Iniciar la grabación y arrancamos con nuestra agenda. Entonces, quisiera presentarles a Manuel Peralbo. Él nos va a estar hablando hoy sobre el enfoque de neutralidad en la degradación de la tierra en paisajes de montaña. Manuel es geógrafo con especialidad en el estudio de sistemas socioambientales, modelamiento ambiental para soporte de toma de decisiones y articulación de herramientas de gestión sostenible del territorio en procesos de gobernanza ambiental a múltiples escalas. Tiene 25 años de experiencia trabajando en la región andina, en donde ha implementado iniciativas de desarrollo sostenible en procesos de investigación e intervención que integran enfoques de las ciencias naturales y sociales con acciones de manejo sostenible de la tierra, planificación de uso del suelo, monitoreo socioambiental, conservación y restauración de ecosistemas en un contexto de cambio climático. Actualmente, Manuel coordina el proyecto de neutralidad y degradación de tierras en Ecuador, una iniciativa colaborativa entre el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador, FAO y Condesan. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Gracias por ser parte también del Comité Académico del IPROMO. Y te dejamos la audiencia para tu presentación. Muchas gracias, Saskia. Buenos días, queridos y queridas colegas participantes en el IPROMO. Y voy a compartir mi programa. ¿Sabes, me confirma si estoy ya con la pantalla? Sí, lo vemos completo. Perfecto. Bueno, Sask lo mencionó. Yo me voy a tomar unos pocos minutos. Realmente no sé si es que ocupe todo el tiempo que estaba originalmente planificado para comentarles algunos elementos vinculados al tema de degradación de tierras. Y Saskia mencionó este enfoque, ¿no? De neutralidad y degradación de la tierra, que realmente es parte de un conjunto más amplio, ¿verdad? De esquemas y enfoques de trabajo que tienen que ver con esta problemática de degradación de la tierra. Esto es, al final, cuando estábamos también armando la agenda para este curso, vimos interesante poder incorporar también el enfoque de degradación de tierras, sabiendo que finalmente es un paraguas bien amplio, que incorpora muchas otras problemáticas que ustedes también han estado analizando a lo largo del curso y van a seguirlo analizando en estos días que faltan. En el enfoque de degradación de tierras, pues, como ustedes saben, también es de forma parte de uno de esos problemas globales que estamos enfrentando y que para lo cual también existen, pues, acuerdos, por ejemplo, a nivel internacional. La Convención de Lucha Contralada de Certificación, que es una de las tres convenciones principales de Río, refleja justo la importancia de esta problemática, que, de todas maneras, y de forma, si se quiere, comparativa, ha recibido un poco menos de atención, si se quiere, a nivel de los acuerdos, de los mecanismos que estamos generando, ¿verdad?, a nivel global, nacional, etc. Entonces, la idea era un poco enfocar el día de hoy en esta discusión sobre qué es la degradación de tierras, qué opciones tenemos para combatirla, a qué escalas, ¿verdad?, estamos trabajando. Y ustedes se van a dar cuenta que muchos de los enfoques, tanto desde un punto de vista de definir, que es degradación de tierra, pero también desde una perspectiva de qué podemos hacer, van o incorporan enfoques que son relevantes para cambio climático, enfoques que son relevantes para combatir la pérdida de biodiversidad y otros procesos también sociales y ambientales que van surgiendo, ¿no?, a distintas escalas. Entonces, yo, con ese énfasis, pues, armé un poco esta presentación para conversarles sobre degradación de tierras, sobre algunos elementos de planificación y gobernanza vinculados al manejo sostenible, como justamente el conjunto de herramientas que tenemos y que estamos utilizando para combatirla. Hoy, pues, voy a enfocarme un poco en algunas bases conceptuales que tienen que ver con degradación de tierras, algunos enfoques de planificación, entre los cuales justamente se encuentra el tema de neutralidad de degradación de la tierra y algunos ejemplos que, pues, el día de hoy también Nina nos va a comentar en una forma mucho más detallada el caso de Chocondino. Yo voy a dar una perspectiva bastante más rápida sobre ese particular caso en el cual hemos estado trabajando ya algunos años. Yo estoy seguro que ya han visto algo, este slide o algo similar a este slide, en las charlas del curso. Simplemente yo lo utilizo como para dar el contexto en el cual la discusión sobre degradación de tierras ocurre, ¿verdad? Y es justamente esta idea de que estamos viviendo en una época en la cual existen patrones muy marcados, ¿verdad?, de presión sobre la biosfera, de presión sobre los sistemas socioecológicos. Como sea que lo veamos, como sea que lo midamos, ¿verdad?, estamos experimentando, pues, una aceleración. De hecho, así lo suelen llamar la gran aceleración, ¿verdad?, o el antropoceno, a este periodo en el cual la velocidad a la cual estamos utilizando los recursos, a la cual estamos generando externalidades negativas, ¿no?, sobre el ambiente, esa velocidad ha aumentado sustancialmente y eso, pues, evidentemente está generando algunos retos, ¿no?, a nivel global y a nivel local también, por supuesto. Dentro, como parte de esa realidad multidimensional, yo me acuerdo así, se encuentra, pues, evidentemente la degradación, ¿verdad?, de los ecosistemas y de los paisajes terrestres, ¿no? Y cuando hablamos de degradación de tierras, nos vamos a enfocar un poco en eso. Sabemos, pues, evidentemente que hay otros ámbitos relevantes, pero hoy vamos a hablar sobre degradación de tierras y un poco también problematizar sus definiciones. El reto que tenemos con el tema de degradación de tierras es que es un poco más complicado de definir que de pronto algunos de los otros retos globales a los que nos estamos enfrentando, como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, que ya de por sí son procesos muy complejos. Yo creo que la dimensión más importante de complejidad vinculada al tema de degradación de tierras tiene que ver con que es un proceso muy híbrido, ¿no es cierto?, que nace mucho de entender, cuando hablamos de degradación de tierras, qué es lo que se está degradando, ¿verdad?, y decidir en muchos casos, y eso es una decisión normativa inescapable, ¿no?, a qué le damos valor. Finalmente, la definición de degradación de tierras requiere de forma explícita la definición de qué valoramos a nivel, ¿verdad?, de, por ejemplo, las funciones y servicios que un ecosistema, que un paisaje está brindando, qué es lo que estamos valorando, para quién y a qué escalas. Eso lo hace, o le da al tema de degradación de tierras una dimensión especial, que requiere justamente un trabajo mucho más dedicado en cuanto justamente a encontrar consensos entre distintos actores, y evidentemente ahí entra una dimensión de gobernanza importante, que es lo que voy a comentarles en un momento. En todo caso, cuando hablamos de degradación de tierras, estamos hablando de tendencias negativas, ¿verdad?, de tendencias, patrones negativos que afectan la capacidad que tiene un ámbito geográfico para proveer bienes y servicios ecosistémicos. Es un tema de largo plazo, es un tema que si lo dejamos solo no se recupera, ¿no?, hay una dimensión, perdón, una dimensión de permanencia vinculada a la degradación de tierras, y que incorpora, y esto creo que es importante cuando hablamos de degradación de tierras, tanto ecosistemas, naturales, llamémoslo así, como paisajes productivos, ¿verdad? La degradación de tierras básicamente abarca la capacidad que tenemos de obtener algún tipo de beneficio de un ámbito geográfico definido. Ahora, claro, cuando es justamente vinculado a esa definición, pues ustedes entenderán que cuando hablamos de degradación de tierras estamos hablando realmente de un gradiente, de un proceso que es un poco más complejo, ¿verdad?, que, por ejemplo, cuando hablamos de deforestación, ¿verdad? La deforestación, de nuevo, es un fenómeno súper complejo, pero al final del día su definición es un poco operativamente más sencilla, ¿verdad? Tenemos en un momento bosque, en otro momento no bosque. Cuando hablamos de degradación de tierras, básicamente incorporamos, bueno, tanto temas de conversión, pero también hay procesos en los cuales un ecosistema se puede mantener bajo su cobertura, digamos, original, pero, de nuevo, existe alguna afectación a su funcionamiento. Y uso yo esta serie de fotos un poco para ilustrar eso, ¿no? Aquí tenemos un bosque de montaña, un bosque nublado, justamente en una de las zonas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, en el Chocondino, aquí en Pichincha, un área que se ve, ¿no?, sin tener ningún contexto bastante bien, digamos, pero que cuando entendemos un poco mejor las historias de uso previo de estos paisajes, en este ejemplo que les estoy mostrando, existieron, ¿verdad?, hace unos 30, 40 años, procesos de tala selectiva, ¿no? Se sacaron especies comercialmente variosas, y son bosques que de alguna manera fueron afectados por ese proceso y que la demografía, por ejemplo, ¿no?, de estos ecosistemas hasta hoy presenta huellas, ¿no?, de esa afectación. Este es otro ejemplo, este es un páramo, un ecosistema altoandino en un parque nacional acá en los Andes Orientales del Ecuador. De nuevo, es un área bastante, relativamente bien conservada, mantiene la heterogeneidad, justamente, que encontramos ecosistemas de páramo, arbustivos, incluso un componente forestal, un humedal, y de nuevo, no es una zona bastante bien conservada, pero cuando empezamos a entender mejor el contexto histórico de uso de este paisaje, sabemos que aquí, por ejemplo, hay pastoreo extensivo, y en algún tiempo se usó el fuego también un poco para manejar ese sistema productivo. Y bueno, todos, y creo que ustedes a lo largo de este IPROM han estado discutiendo, ¿verdad?, sobre distintos, justamente, sistemas productivos. Sabemos la heterogeneidad, la complejidad de los mosaicos de uso de la tierra que tenemos en los Andes, vinculada en no menor medida a la complejidad de la topografía, ¿verdad?, a gradientes agroecosistémicos, que cambian en distancias cortas. Entonces, bueno, esa es un poco la realidad de los usos de la tierra en los paisajes andinos. Enfrentados a esta complejidad, evidentemente empezamos a ver patrones de degradación de tierras, ¿verdad?, donde ya pues empiezan a haber incluso, perdón, procesos de erosión, pérdida del suelo, pérdida de la capacidad no solamente de sostener ecosistemas, sino también de producir alimento. Y llegando a ejemplos extremos, como esta foto acá cerca de Quito, que es un afloramiento de sustrato consolidado de saliza, de cangabo, donde ya es muy difícil, ¿verdad?, que suceda nada si no existe un proceso muy caro y también muy de largo plazo de recuperación de ciertos elementos, ¿no?, de la funcionalidad de este paisaje. Entonces, bueno, para redondear la definición, ¿no?, de degradación de tierras, estamos hablando de procesos, ¿verdad?, que comprometen justamente la capacidad de proveer bienes y servicios, que incorporan tanto degradación en ecosistemas, ¿verdad?, naturales, como también en paisajes productivos. Eso es un componente importante de esta definición. Y, evidentemente, ¿verdad?, la solución, si se quiere, las respuestas, las herramientas que tenemos disponibles para enfrentar estos retos de degradación de tierras, pues incorporan justamente un conjunto amplio de herramientas vinculadas, por ejemplo, a la restauración ecosistémica, o con enfoque ecosistémico, la restauración de paisajes, la rehabilitación de paisajes productivos, la conservación, entre otras herramientas, ¿no? Todo eso, como ustedes saben, ocurre, si se quiere, bajo el paraguas del manejo sostenible de la Tierra, como vamos a ver en un momento. El reto, de nuevo, ¿verdad?, de trabajar bajo este enfoque es que, evidentemente, pues, nos plantea, de nuevo, es un gradiente, ¿verdad?, de procesos que ocurren al tiempo y que, de nuevo, pues, requiere ciertas decisiones metodológicas u operativas cuando queremos, por ejemplo, definir, ¿verdad?, lo que es un área degradada o diferenciar un área degradada de un área no degradada. En este sencillo gráfico, pues, tenemos justamente una visión, si se quiere, más continua, ¿no?, de los procesos de degradación y justamente lo que podemos ver acá, ¿verdad?, es que estas líneas horizontales fronteadas básicamente representan decisiones vinculadas, ¿verdad?, a la provisión de ciertos bienes y servicios ecosistémicos y de alguna manera llegamos a decir, ok, de aquí para acá, ¿no es cierto?, estamos tratando con áreas que todavía presentan, ¿no?, algún tipo de, o están, digamos, o las consideramos áreas bien conservadas, áreas no degradadas. Podemos también definir, ¿verdad?, un rango en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos de áreas que se encuentran en procesos de degradación y evidentemente ciertas zonas que ya han perdido esa capacidad. ¿Dónde se encuentran estas líneas, verdad? De nuevo, parte de procesos que tienen un alto componente normativo, digamos, ¿verdad?, requieren acuerdos, primero, ¿no?, en definir qué bienes y servicios ecosistémicos estamos priorizando, para quiénes, a qué escala, etcétera, y después, ¿no?, definir estos umbrales sobre los cuales, o bajo los cuales empezamos a encontrar al menos estas tres categorías gruesas en el paisaje, llamémoslo así. Entonces, a eso me refería al inicio, ¿no?, con esa necesidad de estar súper claros, ¿verdad?, en qué estamos definiendo y considerando como degradación, ¿verdad?, varía con el contexto, evidentemente, a pesar de que también, pues, tenemos, ¿no?, definiciones más amplias. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final del día esto nos empieza a plantear ya algunos elementos de acción, de respuesta, ¿no? Y, claro, lo que nos interesa, pues, en el tiempo es que las zonas que se encuentran en buen estado no se degraden, ¿verdad? Eso siempre va a ser más costo efectivo, siempre va a ser mejor prevenir los procesos de degradación, mitigar el impacto inevitable que tienen nuestras prácticas porque, evidentemente, pues, dependemos de los paisajes productivos para comer, entre otras cosas, ¿no?, pero en el enfoque de degradación de tierras ya vamos a ver, tiene, obviamente, un énfasis también en entender, ¿verdad?, cómo nuestras actividades productivas afectan, ¿verdad?, a los paisajes, al suelo, al agua, a la vegetación, etcétera, y, bueno, obviamente, las tierras degradadas deben entrar en procesos de restauración, ¿no? La idea es un poco en el tiempo revertir esa tendencia negativa, ¿verdad?, y, eventualmente, llegar a tener un régimen un poco más estable. Ahora, un elemento clave en este tipo de enfoques, pues, tiene que ver con el contexto de nuevo, ¿verdad?, bajo el cual estamos identificando y definiendo algunas de las respuestas que tenemos hacia adelante, ¿no? Entonces, me gusta poner este slide porque un poco ilustra la importancia también de, de nuevo, ¿no?, definir qué funcionalidad ecosistémica estamos priorizando, en este caso, el énfasis es hidrológico, ¿verdad? Entonces, podemos ver algunos, ¿no?, ciertos procesos hidrológicos que tienen un cierto vínculo con cambios en la cobertura y uso de la tierra y podemos ver que evidentemente el impacto que estos cambios tienen es distinto, bueno, es casi obvio, es cierto, por detención, el impacto diferenciado que tienen los cambios de cobertura y uso de la tierra sobre distintas funcionalidades aquí, en este caso, de las cuencas, ¿no? Entonces, de nuevo, dependiendo de lo que yo quiero priorizar, si lo que me interesa, por ejemplo, es priorizar el rendimiento, ¿no es cierto?, el caudal versus, por ejemplo, la regulación o la infiltración, la misma opción de cambio de cobertura y uso de la tierra, la misma opción de manejo del paisaje va a tener efectos distintos, ¿no? De nuevo, casi que es cierto por definición. El otro, un poco, tiene que ver ya con el ejemplo específico, ¿no? Este estudio se hizo para analizar los cambios de cobertura o las opciones de manejo territorial en ecosistemas artandinos, ¿no? Entonces, claro, como sabemos, ¿verdad?, cuando tenemos una transición, por ejemplo, de un páramo bien conservado a una plantación forestal con especies exóticas, monoespecíficas, etcétera, en general, sabemos que la afectación sobre la funcionalidad hidrológica de estos sitios es negativa, ¿no? Pero en casos en los cuales ya partimos de un estado muy degradado, puede haber casos en los cuales este tipo de herramientas de producción territorial pueden generar algunos impactos positivos. Existen ejemplos en los Andes de esto, de áreas que han estado sumamente degradadas, donde se ha perdido el suelo, etcétera, y donde la opción o el uso de especies exóticas ha permitido cierto tipo de recuperación en cierto tipo de funcionalidad hidrológica. Entonces, de nuevo, es muy importante cuando hablamos de degradación de tierras de ser muy explícitos en los procesos, ¿verdad? Estamos incorporando en esa definición y de los puntos de partida también cuando ya hablamos de respuestas. Seguramente también han visto esta idea en algunas de las presentaciones anteriores. Básicamente cuando hablamos de manejo sostenible de la tierra estamos trabajando bajo una definición que incorpora prácticas específicas en tres ámbitos principales. Producción sostenible, restauración, rehabilitación y conservación. La clave y el secreto aquí también es la integración por un lado de múltiples escalas, estamos muy probablemente trabajando bajo este paraguas de manejo sostenible de la tierra desde una finca hasta el paisaje o incluso a escalas nacionales por un lado. Y por otro lado la integración básicamente de objetivos de gestión territorial que incorporan elementos económicos, elementos sociales, culturales y elementos de ecosistema. De esa interacción entre escalas y componentes temáticos nace justamente la necesidad de tener procesos de planificación y de implementación de prácticas de manejo sostenible de la tierra integrales y que de alguna manera nos permitan ver el paisaje de una forma un poquito más amplia y heterogénea. Y en ese contexto evidentemente el uso de la definición de sistemas socioecosistema es muy útil porque por un lado nos permite poner en el centro a las personas que están tomando las decisiones de uso de la tierra los productores las productoras el sector privado etc. Hay muchos actores que se encuentran justamente en ese ámbito de toma de decisiones y esas decisiones se estructuran a partir de una interacción de elementos de los ecosistemas en los cuales están embebidos estos ámbitos de toma de decisión de los objetivos de producción por ejemplo qué es lo que quiero producir cómo lo quiero producir para quién etc. De las interacciones con otros actores y justamente aquí pues entra el componente de los sistemas de gobernanza dentro de los cuales esas interacciones ocurren y esos otros actores convergen en el paisaje pueden ser gobiernos locales el gobierno nacional y sus agencias actores del sector privado otras organizaciones productivas etc. Esas interacciones se estructuran a través de estos sistemas de gobernanza donde evidentemente el componente formal legal es importante las regulaciones dentro de las cuales ocurren las decisiones de uso de la tierra pero todos sabemos que existe un componente que va más allá un componente cultural constitucionario un componente social anclado a formas en las cuales estos actores van definiendo y resolviendo problemas digámoslo así entonces el componente de gobernanza es clave para entender los resultados de estas decisiones de uso de la tierra y evidentemente los impactos que las mismas están generando sobre el paisaje es por eso evidentemente que el componente de gobernanza es clave cuando hablamos de manejo de la tierra cuando hablamos de procesos de elevación de tierras es entender justamente esos canales a lo largo de los cuales actores locales del estado en el mercado están interactuando se están relacionando y probablemente están generando tantas evoluciones como conflictos ¿verdad? porque cuando hablamos de gobernanza pues hablamos de si se quiere la forma en la cual estas interacciones ocurren estos patrones ¿verdad? de relación entre actores ocurren pero claro la gobernanza no es una garantía ¿no? de resolución de conflictos simplemente son estos procesos sociales ¿no es cierto? que a partir de los cuales podemos en efecto coordinar acciones podemos acordar acción colectiva pero también pueden surgir puntos de ruptura una vez ¿no es cierto? establecido un poco la problemática que tiene que ver con la degradación de tierras la toma de decisiones de uso de la tierra y los procesos de gobernanza pues acá me quería enfocar un poco en temas de planificación ¿verdad? como sobre todo cuando estamos trabajando en paisajes de montaña ¿qué particularidades tenemos que tomar en cuenta cuando estamos planificando proyectos iniciativas que tienen un componente de manejo sostenible de la tierra conservación recuerden conservación restauración y producción sostenible el más evidente cuando estamos justamente trabajando en paisajes de montaña creo que todos hemos estado enfrentados de esa realidad es que son paisajes muy heterogéneos naturalmente ¿verdad? es decir los gradientes de elevación generan o están vinculados están asociados con gradientes también bastante pronunciados en temperatura en precipitación en composición de los ecosistemas etcétera lo cual pues genera ya de inicio un lienzo bastante complejo si se quiere no vacío sino todo lo contrario muy denso desde una perspectiva estrictamente de heterogeneidad a cierto nivel de ecosistemas si sobre eso añadimos un componente una capa de sistemas de uso de la tierra pues evidentemente terminamos con con unos mosaicos bastante complejos y las opciones justamente de manejo tienen que de alguna manera incorporar esa complejidad cuando estamos justamente planificando estas acciones entonces justamente y aquí vuelve a aparecer la necesidad de definir de una manera explícita al arranque de los procesos de planificación para qué estamos o al menos estamos pensando o imaginándonos que estamos realizando esta planificación que queremos optimizar que valores del paisaje necesitamos o son más relevantes en uno u otro contexto específico y aquí pues evidentemente pues tenemos valores que tienen que ver con agua con carbono con biodiversidad valores culturales todo lo que ustedes saben el amplio abanico que tiene que ver con los servicios ecosistémicos vinculados a los paisajes de los ecosistemas el otro punto también que es ya pues bastante conocido vinculado a los procesos de planificación es que deberían al menos intentar ser procesos de aprendizaje adaptativo es decir procesos que nos permitan ir definiendo ciertos cursos de acción pilotándolos ¿no? obviamente tienen que estar construidos sobre un contexto y unas demandas a nivel local tiene que haber un componente de participación robusto por supuesto que nos permite identificar cuáles son esas demandas que es lo que está sobre la mesa si se quiere eso suele ser uno de los componentes más difíciles de los procesos de planificación es realmente construir una base multiescalar llamémoslo así de valores ¿no es cierto? y de demandas y de necesidades sobre los cuales el proceso de planificación se va construyendo además esas demandas obviamente van cambiando en el tiempo ¿no? pero una vez entendido una vez sistematizada es que en formación puedes empezar a diseñar esos paisajes o esas opciones de acción en conservación en restauración en producción sostenible de manera que se puedan probar ¿verdad? evaluar su efectividad y ojalá a partir de esa evaluación poder empezar un nuevo ciclo de planificación de nuevo esto es lo que todos los que hemos trabajado en estos en estos temas esperaríamos que suceda todos sabemos ¿verdad? los ciclos de planificación a veces se rompen no se completan o cambian incluso a nivel de los objetivos ¿no es cierto? incluso antes de llegar a la implementación eso tiene que ver con otras dinámicas políticas incluso ¿no? económicas también entonces de nuevo estos son un poco los elementos del deber ser este es el mismo gráfico simplemente que aquí me gusta un poco priorizar que en el caso o cuando estamos realizando ejercicios de planificación para implementar diseñar e implementar estrategias de manejo sostenible de la tierra nos importa mucho el componente geográfico es decir tener maneras ¿verdad? de mapear áreas de importancia que son relevantes para estos ¿no es cierto? grandes objetivos de gestión que tienen que ver con conservación restauración o producción sostenible entonces tenemos que tener si se quiere un motor metodológico o un enfoque metodológico que nos permite integrar información ambiental social espacial ¿verdad? en visiones territoriales alternativas y eso es otro componente importante estos procesos son realmente procesos de optimización no existe una sonificación única el uso por ejemplo potencial ¿no es cierto? que es un enfoque bastante interesante es no es útil pero siempre hay formas alternativas de ver un mismo territorio justamente vinculado a lo que les decía al inicio cuando trabajamos con distintos actores es probable que terminemos con distintas visiones de lo que debería suceder en el paisaje básicamente son escenarios alternativos que valoran de forma distinta distintos procesos ¿verdad? entonces la idea de estos ciclos de planificación para el manejo sostenible de la tierra es al menos intentar capturar esas visiones alternativas y para eso pues tenemos varias opciones metodológicas de generación de escenarios territoriales es una de ellas es muy flexible interesante y creo que no se usa lo suficiente en este tipo de ejercicios ¿no? en el marco de esta discusión sobre planificación para el manejo sostenible de la tierra pues justamente aquí nace o vuelve relevante este tema de la neutralidad de la degradación de la tierra que mencionaba Saz y que es parte de una de las de una iniciativa que estoy ahora facilitando esto no es sino una forma de organizar un poco ¿verdad? estos elementos en un proceso de planificación diseño e implementación de prácticas de manejo sostenible de la tierra el enfoque de neutralidad básicamente es un enfoque de equilibrio ¿verdad? seguro ustedes han escuchado de otros enfoques de neutralidad en emisiones por ejemplo o en deforestación deforestación neta cero etcétera es lo mismo la diferencia es que acá la neutralidad se alcanza cuando se compensan los procesos de degradación que siguen sucediendo ¿verdad? o los históricos obviamente ya tenemos un portafolio bastante importante de áreas que ya están degradadas entonces la idea es compensar esas pérdidas o negativos con positivos y los positivos tienen que ver con conservar áreas que están en buen estado con recuperar áreas degradadas y evitar que las áreas se degraden entonces básicamente el enfoque de neutralidad en degradación de la tierra requiere definir un horizonte temporal y dentro de ese horizonte temporal compensar pérdidas y ganancias no es más que eso obviamente es muy complejo obviamente es algo es uno de los un reto importante esto es un un mecanismo que se creó justamente como parte de la convención de lucha contra la desertificación y la degradación de tierras compromisos que adquieren los países para eventualmente llegar a ser neutros en degradación de tierras entonces bueno ese es un poco el marco de la neutralidad de degradación de tierras y para mí lo más interesante de las cosas más interesantes del enfoque es que si nos plantea de forma explícita esta prelación esta jerarquía si se quiere de respuestas de nuevo priorizar el evitar la degradación ya les había mencionado siempre es más costo efectivo más rápido incluso si se quiere mencionar algunas dimensiones importantes en temas justamente de planificación e implementación de prácticas conservar de nuevo sigue siendo un reto sigue siendo complejo pero en términos comparativos es lo más efectivo si se quiere evitar que algo se degrade reducir el impacto de los usos de la tierra sobre funcionalidad de los paisajes esa sería la segunda opción y pues finalmente revertir los procesos ya existentes de degradación de tierras que ya se encuentran degradadas de nuevo porque sea menos importante la restauración que la conservación es simplemente una reflexión que tiene que ver de nuevo con horizontes temporales con efectividad incluso con costo un enfoque de NDT es un enfoque de planificación a escala de paisaje evidentemente ahora está definido a escala nacional pero podría ser definido para una cuenca para una provincia para un departamento etcétera una de las componentes importantes de la NDT es que nos plantea una regla ¿no es cierto? una regla de diseño y es que la neutralidad se debe alcanzar en sistemas comparables de uso de la tierra es decir no podría compensar la degradación de un páramo con la conservación de un manglar deberíamos ser neutrales en páramos neutrales en degradación de tierras en manglares esto es algo similar a lo que se hace con otros esquemas de neutralidad en los cuales por ejemplo en emisiones ¿verdad? no es comparable realmente capturar carbono pues en una plantación una específica que en un bosque maduro que se evita por ejemplo de forestal y otro componente clave también del enfoque de neutralidad pues de su vínculo hacia o que intenta al menos vincular ¿verdad? las prácticas de manejo sostenible de la tierra ¿verdad? conservación mitigación restauración con el enfoque de cadenas de valor es decir intentar que los productos y los beneficios que esas prácticas de manejo sostenible de la tierra están generando sean reconocidos en algún momento ¿verdad? de estas cadenas de producción dicho eso aquí paso un poco a comentarles de nuevo de una manera bastante macro después Nina lo va a hacer de una manera un poco más ya específica a nivel ya de prácticas uno de los sitios donde hemos estado ensayando algunos de estos principios ¿no? de planificación implementación de prácticas de manejo sostenible de la tierra y este es el Chocó Andino de Pichincha aquí en los Andes Noroccidentales del Ecuador es una zona que une la parte alta en la cordillera occidental con los bosques de tierras bajas en la transición si se quiere entre dos puntos calientes de biodiversidad de Chocó Andino y López es una zona muy diversa muy que tiene un patrimonio natural importantísimo y obviamente también un patrimonio cultural importante dentro de esta zona pues ha habido varios procesos uno de los cuales o uno de los puntos de entrada de trabajo ¿no? en este paisaje ha sido fortalecer plataformas locales de gobernanza territorial una de ellas es una mancomunidad de seis parroquias parroquias en Ecuador pues son los niveles políticos administrativos más chiquitos entonces seis parroquias se unieron para armar esta una mancomunidad aquí en Ecuador esa figura es una figura formalmente reconocida que une gobiernos locales ¿verdad? con fines específicos en este caso el objetivo de la mancomunidad fue justamente pues facilitar procesos de articulación entre actores locales ¿verdad? con sus necesidades específicas con la particularidad de este paisaje vincular de mejor forma esa realidad y ese contexto local con las agendas de trabajo de actores extralocales pero que también convergen en el paisaje pueden ser agencias de gobierno central academia la cooperación entre otros actores ¿no? entonces así nace un poco esta mancomunidad en un paisaje que es realmente un mosaico de estrategias de instituciones por lo entendido de instituciones como formas ¿verdad? de establecer objetivos de gestión territorial e implementarlos vemos ¿no? un mosaico muy interesante también heterogéneo de áreas de conservación municipales nacionales iniciativas de conservación a nivel privado también ¿no? que contrastan por ejemplo con estos polígonos que estamos viendo ahí son concesiones mineras contrastan con justamente visiones distintas ¿no? que tienen que ver más con objetivos de extracción en este caso de minerales ¿no? en este lienzo ¿verdad? hemos estado trabajando con distintos enfoques uno de ellos ha sido justamente el de planificar ¿verdad? acciones de manejo sostenible de la tierra en este ejemplo rápido que les estoy presentando aquí la idea era poder priorizar áreas para la restauración de forma más precisa para la regeneración natural de pastos ¿no? que son el uso de tierra más extensivo en esta zona son los pastos plantados para la ganadería entonces un poco el interés que teníamos en este ejercicio de decir ok de esta superficie de pastos ¿cuáles son las áreas que podrían presentar un mayor potencial para concierto a nivel de incentivos poder fomentar regeneración natural entonces bueno fue un ejercicio más bien exploratorio que tomaba en cuenta los patrones recientes de uso de la tierra usos agrícolas y usos ganaderos para a partir de ¿no es cierto? de esos procesos poder imputarle al paisaje a distintas zonas del paisaje una cierta probabilidad en este caso de poder generar procesos de regeneración natural otro ejercicio que hicimos sigue siendo esa mancomunidad de seis parroquias él fue el vincularnos al municipio de Quito en un ejercicio de planificación macro de una macro zonificación para poder capturar de una manera razonable la heterogeneidad del paisaje donde tenemos remanentes de bosque tenemos paisajes homosaicos que ya se encuentran en producción tenemos zonas de importancia hídrica para el consumo local etcétera ¿no? esto requirió justamente integrar variables ecosistémicas variables socioeconómicas en una estrategia que nos permita establecer ciertos patrones ¿verdad? en este caso a nivel de microcuencas decidimos usar unidades hidrológicas más pequeñas para también visibilizar la conectividad del paisaje en función de estos vínculos ecosistémicos llamamos de procesos hidrológicos este fue un interesante ejercicio que eventualmente fue integrado en los procesos de planificación del municipio de Quito porque esta área es parte del municipio de Quito y pues esta es la escala más pequeña a la que hemos trabajado en estos temas es la finca que en esta zona pues es importantísima como la unidad principal ¿no es cierto? de uso de la tierra y pues aquí tenemos ya unas experiencias bien interesantes ¿no? de planificación participativa de generación de visiones a futuros de la unidad productiva y de la identificación de oportunidades para conservar remanentes de bosque restaurar vías críticas y también establecer una especie de acuerdo ¿verdad? de de reciprocidad ¿no? en el cual podemos intensificar ciertas áreas de la finca y dejar otras zonas de la finca en estos otros objetivos que tienen que ver más con configuración y restauración ha sido un enfoque bastante interesante que tiene obviamente retos como cualquier otro enfoque pero que para esta zona específica funciona bastante bien porque finalmente pues de nuevo el 100% de la tierra tiene que ver o se maneja de forma privada y aquí podemos ver pues de nuevo este es el área ¿no? de la mancomunidad estos puntitos son las fincas en las cuales hemos trabajado con este enfoque ¿verdad? de planificación para el manejo sostenible de la tierra en proceso que ya va unos 10 años ¿verdad? siendo implementado ¿no? y que ahora pues ya estamos también llevándolo a un paisaje más amplio que es este este polígono exterior que es la reserva de Biosua del Choco Andino que de nuevo es otra figura de gestión territorial más reciente y que nos está ayudando también un poco a ir escalando hacia afuera los aprendizajes en el Choco y ya para ir cerrando voy a mencionar un par de temas vinculados a la definición planificación e implementación de prácticas de manejo sostenible en respuesta a procesos de evadación de tierras la primera y seguro que esto también ya lo han visto tiene que ver con la necesidad de contar con formas más adecuadas y ajustadas y eficientes de monitorear lo que estamos haciendo en el PSAC evidentemente pues esto es un reto no trivial todos los que hemos trabajado en estos temas sabemos que el dinero para el monitoreo siempre es lo que sobra al final del final del final entonces y es bueno hasta cierto punto entendible porque pues evidentemente los retos de financiamiento para la implementación de prácticas son importantísimos entonces eso nos obliga a pensar siempre en formas más de nuevo eficientes efectivas de poder monitorear el impacto de estas acciones en el paisaje esto es una propuesta de monitoreo integrado que nos parece que pues tiene un gran potencial porque de alguna forma nos debería ser más fácil optimizar ¿verdad? ¿qué medir cuando integramos estos ejes de heterogeneidad o de composición de los ecosistemas o variación de los ecosistemas lograr un gradiente de elevación en los casos de pesajes de montaña evidentemente esto es más importante y obviamente también gradientes de intervención ¿verdad? de manera que podamos capturar de una forma más eficiente el impacto de distintas prácticas sobre los distintos componentes del paisaje y obviamente llevado esto a probablemente tener indicadores razonables ¿verdad? no terminar con pools de 200 indicadores que son difíciles y poco realistas ¿verdad? de mediano a largo plazo y realmente decir ok lo que nos interesa son estos vínculos entre vegetación suelos agua entonces nuestras variables claves pueden ir por ahí cambiándome de tema gracias es entender justamente de una mejor forma monitorear y entender de mejor forma estas visiones diferenciadas ¿verdad? entre distintos actores que están convergiendo en el paisaje siendo conscientes es de que hoy por hoy por ejemplo cuando hablamos de restauración sabemos que los que los factores de gobernanza sobre todo los factores de gobernanza más locales más escala de paisaje suelen suelen ser cuellos de botella importantes incluso cuando por ejemplo existen fondos para hacer restauración cuando existe un debido proceso de articulación de iniciativas de escala nacional es la última milla ¿verdad? es la los procesos que ya nos llevan a la implementación a escala fina los que suelen constituirse ¿verdad? un reto para la implementación de estas iniciativas otro reto importante pues tiene que ver con cómo estas prácticas de manejo sostenible de la tierra realmente están o a veces no vinculadas a la realidad ¿no es cierto? estructural de los modos de vida ya de nuevo más locales y que nos nos obliga a adquirir una visión mucho más completa de lo que está sucediendo en un paisaje específico ¿no? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué implica trabajar por ejemplo en zonas donde hay mucha migración versus en zonas donde eso no está sucediendo? entonces de nuevo un poco aquí el mensaje es que siempre veamos un poco más allá de las escalas más amplias esto pues evidentemente también tiene que ver con esta la necesidad de vincular estas prácticas de manejo sostenible de la tierra a lo largo ¿no? con un toque de cadena de valor pensando en que al final del día es muy difícil de que estas prácticas sean realmente sostenibles en el largo plazo si no incorporamos el eslabón de consumo finalmente ¿verdad? es decir lograr que de alguna forma esto el valor que tienen estas prácticas se realice también en los patrones que tenemos y en las decisiones que estamos teniendo como consumidores ¿no? y finalmente pues de nuevo ¿no? este mensaje de poder entender la planificación e implementación de las prácticas de manejo sostenible de la tierra como parte de ¿no es cierto? un contexto de toma de decisiones que incorpora conocimientos instituciones reglas y sobre todo para mí la parte clave es el tema de valores ¿verdad? ¿qué valores los que estamos centrados en la mesa le estamos imputando al paisaje eso es importante al inicio del proceso recuerden ¿no es cierto? desde cómo estamos definiendo qué es degradación de tierras qué estamos priorizando qué acciones en respuesta también queremos priorizar y evidentemente en todo el ciclo de planificación e implementación de prácticas de manejo sostenible de las tierras aquí voy a parar para dar paso a las preguntas si hubiera alguna muchísimas gracias Manuel tenemos sí un espacio para preguntas y respuestas como siempre podemos hacerlas en el chat puedo leer para quienes tienen problemas de micrófono y también alzando la mano damos paso en orden a las preguntas gracias me parece que ya están compartiendo hasta que se hagan las preguntas Manuel yo te quería preguntar tú hablaste que las escalas son importantes y por ejemplo no se puede hablar de compensación conservando páramos mientras se destruyen manglares digamos pero no sé por ejemplo si también esa esa mirada puede ser más fina es decir dentro de un mismo ecosistema pueden haber sitios importantes como nacientes de agua como quebradas en donde hay más biodiversidad etcétera y no sé si ahí el concepto de neutralidad hila de esa manera más fina o ve al ecosistema digamos como una unidad más grande y no no ve estos detalles no en teoría al menos verdad porque de nuevo este enfoque de neutralidad de degradación de tierras todavía está está definiéndose se está implementando recién a nivel de países entonces muchos de los retos que se están tratando ahora están más de escalas nacionales ahí hace mucho sentido este enfoque de comparar peras con peras manzanas con manzanas todo el sentido del mundo pero evidentemente cuando estás pensando ya en escalas más específicas evidentemente ya surgen otras otros retos entre ellos justamente qué tan complejos queremos ser ¿no es cierto? en esta necesidad de poder alcanzar la naturalidad por ejemplo en tipos de sistemas de uso comparables al final del día la respuesta de nuevo es un poco normativa ¿no es cierto? tiene que ver con qué tan complejo queremos hacer el mecanismo de manera que sea operable que realmente pueda funcionar como ejemplo ahora hay acá en Ecuador estamos estamos interesados en ver si es que algunas provincias provincias en Ecuador pues son como los departamentos ¿no? la unidad política administrativa más más grande si es que algunas provincias podrían ¿no es cierto? interesarse eventualmente ¿no es cierto? en meterse en un proceso de planificación implementación de prácticas de manejo sostenible para ir a un cierto nivel de neutralidad ¿verdad? a esa escala provincial todavía hace sentido decir ok vamos a ver los paisajes sobre todo en paisajes de montaña no los páramos vamos a ver la zona de media montaña el fondo o el valle interandino como de pronto tres unidades y vamos a trabajar en cada una ¿verdad? para alcanzar la neutralidad si ahora podrías hacerlo a escala de finca también pero ya llegaríamos ¿verdad? a niveles de complejidad de pronto sobre todo cuando queremos agregar esto a escala mayores que de pronto ya no son tan prácticos entiendo muchas gracias vamos a seguir con las manos levantadas y también luego con algunas preguntas del chat adelante Verónica por favor con tu pregunta buen día con todos Manuel tu presentación está súper clara súper interesante además este tema de neutralidad ¿no es cierto? de degradación de la tierra y justo lo que comentabas al final me queda un poco sonando ¿no? ¿cómo definir esas políticas de la temporalidad incluso que se considera para el tema de neutralidad estas políticas serían a nivel de interministeriales o a nivel de los GATS ¿a qué nivel se debería trabajar estas políticas? eso me parece un poco también metodológicamente no sé o técnicamente cuál sería la sugerencia de cuáles serían esos límites temporales para o no sé si espaciales para considerar el tema de la nación en las políticas Sí gracias por la por la pregunta y es súper relevante lo que tú mencionas que tiene que ver con otro componente de escala ¿no? la escala de gobernanza a la cual este tipo de enfoques más allá incluso de la neutralidad de degradación de tierras hablemos de política pública que está vinculada o que está relacionada a promover el manejo sostenible de la tierra ¿verdad? y de nuevo pues ahí si volvemos a la definición ¿verdad? tenemos mínimamente como tres grandes cajones el de la conservación ¿verdad? el de la restauración y el de la producción sostenible que tienen que ver justamente con esto de evitar que algo se degrade minimizar el impacto de las prácticas productivas y ya pues recuperar lo que hemos perdido si se quiere ¿verdad? no hay forma en la que esto se pueda lograr sin que al menos exista una articulación de base que como de nuevo creo que todos los que hemos trabajado en general en estos temas en la región sabemos que hay una uno de los de los retos principales siempre es cómo integrar de mejor manera o cómo integrar punto el sector agrícola pecuario con el sector ambiental porque de alguna manera nuestros sistemas de gobernanza han ido evolucionando en sendas separadas lo productivo agrícola en directa contraposición con lo ambiental incluso a nivel discursivo incluso en el día a día de los ministerios existen roces choques existe toda esta visión de competencias complementarias pero separadas también yo creo que en la medida en la que podamos reconocer que eso no funciona no funciona ojo no funciona porque en la realidad del paisaje del día a día de nuestros sectores rurales lo productivo y lo ambiental es casi lo mismo simplemente verdad son unidades de toma de decisión que implican a veces escaras distintas pero cuando estamos tratando de retos por ejemplo de provisión de agua de mantenimiento de biodiversidad de conflictos ante fauna de la necesidad de producir de manera más adecuada con enfoques regenerativos todo eso nace de una lectura mucho más integral del paisaje que es donde sucede al final todo se toman estas decisiones de uso de la tierra entonces yo creo que si tendría que priorizar algo para responderte pero es es eso esto no va a funcionar nada de esto va a funcionar si no logramos en un periodo razonable reconfigurar reconstruir mejor nuestros sistemas de gobernanza desde lo local hasta lo nacional de manera que la parte productiva agrícola o pecuaria y la parte ambiental vayan estrechamente de la mano y sobre todo que cuando implementemos acciones en territorio abandonemos esa idea de que yo solo hago restauración entonces porque lo otro lo hace el Ministerio de Agricultura hace sentido ojo entiendo la lógica de poder organizar mejor la gestión los estados son complejos sistemas ¿verdad? pero no nos está funcionando entonces pues por ahí un poco iría a un ensayo de respuesta muchas gracias seguimos con Nina por favor buenos días hola Manuel gracias por excelente presentación no usted mencionó varias veces la importancia de los valores de los seres humanos los valores que nos guían nuestras acciones que que fomentan la degradación o la restauración ¿verdad? que están relacionados con la priorización de sus servicios ambientales con las respuestas que damos etcétera entonces quería reflexionar un poco que usted bueno nos dé algunas luces de qué estrategias podríamos tomar para incidir en estos valores ¿no? para poder quizás cambiar ciertos valores equivocados que tenemos como sociedad que vienen que son bastante heredados del sistema capitalista en que estamos ¿no? donde producir más es mejor tener más dinero es mejor que ser o sea montones de narrativas que que al final del día son valores de adentro y que se manifiestan en cómo nos relacionamos con la naturaleza y yo lo veo un reto súper grande y no veo que realmente estemos trabajando mucho en eso estamos tratando de apagar los incendios resolver las consecuencias pero no estamos yendo a esta causa quería saber de ti qué estrategias cómo lo ves esa parte gracias gracias mira sí sí de hecho es el tema de de valores me parece que es una dimensión de la discusión sobre no importa el desarrollo sostenible en montaña no importa lo que estamos haciendo al final del día que es una dimensión que a veces se queda un poco por fuera se la ve como una variable de contexto algo que ya existe y que tenemos que entender para un poco sobre esa sobre esa estructura poder encontrar opciones para la acción y de pronto eso es verdad en el corto plazo creo que ahí la variable temporal primero voy a empezar por ahí es importante los valores no se cambian de la noche a la mañana requieren de visiones de largo plazo y evidentemente de eso adolecemos muchos actores en todo ojo muchas veces criticamos a los actores de mercado porque tienen horizontes de seis meses es verdad creo que hay una enfermedad crónica del capitalismo en ver ciclos de renta de seis meses y sobre esa visión de corto plazo es difícil construir justamente procesos amplios y ambiciosos a nivel temporal pero este tema de las visiones a futuro también de eso adolecemos todos 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 en la sociedad civil o a nivel local o gobiernos locales o sector público no se diga también pues como estamos aquí súper acostumbrados que cada cuatro años pues es como aplasta el botón de receta lo que pasó no es cierto nos sirve entonces entonces así es muy difícil no solo cambiar valores sino en general hacer un sistema que tenga impacto realmente estructural es complicado entonces el tema temporal es importante creo que ahí empezar a pensar en procesos de largo plazo realmente es clave y los procesos de largo plazo pueden ser de distinta índole yo pondría ahí dos elementos sobre la mesa uno es justamente es más práctico si se quiere más aplicado tiene que ver con la necesidad de implementar y demostrar el impacto justamente de estas prácticas en el largo plazo todos sabemos que la restauración ocurre en escalas de décadas obviamente con todas las variaciones de caso o que no es cierto los procesos de transformación productiva también toman un tiempo en demostrar sus impactos etcétera entonces necesitamos empezar a pensar en mecanismos que nos permitan el largo plazo y ahí a veces tenemos que sacrificar un poco la ambición no es cierto espacial geográfica por no es cierto poder tener de pronto testigos pilotos como quieran que más pequeños menos ambiciosos pero que sí puedan estar a largo plazo y que vayan generando evidencia que vayan sobre todo mostrándole a la gente que funciona ¿verdad? que funciona de manera tangible entonces ahí hay un tema de implementación y el segundo que me parece clave pues y que también creo que hoy por hoy no deberíamos estar trabajando en nada que tenga que ver con conservación restauración ningún proyecto ninguna iniciativa pública o privada etcétera debería que trabaja en estos temas debería olvidarse trabajar o siempre debería incorporar una dimensión de llamémosle educación o de fortalecimiento de capacidades o de educomunicación como quiera que le llamemos deberíamos estar siempre incorporando eso porque al final del día mientras estamos justamente intentando apagar estos incendios Nina si no estamos trabajando con los niños y niñas de hoy ya perdimos un cierto 40 años en el futuro no hay otra y ahí pues inversión no es cierto en educación inversión pública en educación es clave como no es cierto y en zonas rurales en donde este tipo de problemas pues suceden verdad necesitamos formar a los campesinos campesinas líderes locales del futuro desde ahora entonces si no estamos trabajando en sus proyectos queridos y queridas estudiantes de DIPROMO no tienen un componente de educación empiecen a preocuparse empiecen a pensar en formas en las cuales el siguiente ciclo de ojalá de financiamiento y diseño de proyectos incorpore esa evolución muchas gracias para ir alternando con las preguntas del chat voy a leer unas preguntas de Carlos Saavedra dice ¿qué mecanismos puedes destacar para efectivamente hacer frente a la degradación de tierras o de paisajes? por ejemplo el grado de efectividad en la gestión de financiamiento de los paisajes con el jefe G.C.F. G.F. A.F. otra pregunta ¿Ecuador ha desarrollado algún mecanismo financiero nacional subnacional o local para hacer frente a la degradación de las tierras? y la tercera de Carlos es en el caso de la mancomunidad que has explicado ¿cuánto se ha avanzado en revertir la degradación? ¿cuánto tiempo ha tomado? ¿cuáles son los beneficios económicos de realizar esta restauración de tierras? voy a de pronto combinar las dos primeras o sea si existen mecanismos de financiamiento más amplios más globales creo que el tema de degradación de tierras es al final ¿no es cierto? un tema transversal cuando hablamos de respuestas de manejo sostenible de la tierra son respuestas que tienen implicaciones para adaptación y mitigación frente al cambio climático para la conservación y recuperación de la biodiversidad y evidentemente para mantener una base de recursos y ecosistemas terrestres saludables en largo plazo de la cual todos y todas dependemos entonces el GEP tiene un componente de una ventana ¿no es cierto? de combate de degradación de tierras otros mecanismos incluso climáticos están empezando ¿verdad? a reconocer de manera más específica la importancia a pesar de que le siguen llamando co-beneficios pero finalmente pues es clave ¿verdad? que podamos trabajar con una base de estrategias mucho más efectivas justamente que combaten la degradación de tierras y a través de eso también atacan otros síntomas que tienen que ver con el cambio canetomático entonces ahí existen ventanas que se están abriendo evidentemente esos cambios más estructurales amplios para más global si se quieren sí también empiezan a incluir ¿verdad? a nivel más más nacional y local en Ecuador han habido algunas experiencias interesantes pioneras diría yo en intentar justamente financiar ciertos estrategias ¿no es cierto? de manejo sostenible de la tierra una de las más conocidas a nivel regional ha sido la de sociobosque ¿verdad? que es pago por conservación de bosques después también se creó un programa para promover acciones de restauración creo que en donde más complejo es y justamente por esta división que tenemos ¿no? que al final del día sociobosque restauración etcétera entran más por el tema ambiente es en el tema productivo ¿verdad? no tenemos tenemos ciertos ciertos ejemplos de ahí interesantes pero no llegamos realmente a a a contar con herramientas más contundentes en la parte productiva ¿no es cierto? en reconocer tipificar primero y reconocer y y premiar llamémoslo así directamente estrategias de producción más sostenibles ¿no es cierto? que que nos permitan que promuevan pues la seguridad soberanía alimentaria que promuevan el menor uso de agroquímicos que estén más adaptados a la realidad productiva sobre todo por ejemplo en las zonas andinas y en general todos sabemos que nuestros países el consumo principalmente local está vinculado a la agricultura familiar campesina entonces tenemos algunos mecanismos importantes diseñados en esa dirección pero les falta más obviamente siempre un poco más de de tracción entonces ahí pues en la para la tercera pregunta en la mancomunidad sí tenemos algunas experiencias chéveres Nina nos va a hablar más de eso pero existen algunas que tienen que ver con restauración que tienen que ver con producción sostenible que ya han sido monitoreados y sobre los cuales tenemos evidencia un poco más robusta ya de sobre los beneficios tanto a nivel de los productos mismos pero también beneficios económicos tangibles un ejemplo chévere de eso no sé si Nina va a hablar de eso enseguida pero es el de ganadería sostenible la ganadería pues ustedes saben es un sistema productivo muy extendido no es el más sostenible sobre todo cuando estamos en paisajes de montaña la ganadería el hecho de carne tiene sus problemas genera impactos en el suelo en el agua en la vegetación es un motor indiscutible de deforestación no solamente en bosques de tierras bajas sino en bosques montanos hemos intentado trabajar ahí justamente bajo el paraguas de ganadería sostenible intentando justamente encontrar prácticas que disminuyan los impactos y generan beneficios a nivel local con algunos resultados interesantes de productividad vinculada al mejoramiento del manejo del pasto al mejoramiento del manejo de agua y en general el sistema es un ejemplo nada más pero hay otros y seguro a mí no me parece muchas gracias seguimos con la pregunta de Martín muchas gracias Buen día con todos gracias Manuel por la presentación mi consulta va en en referencia a lo que son los procesos de de formulación y diseño de proyectos asociados a conservación y restauración bueno hoy hoy en día por ejemplo en Perú se trabajan diversas iniciativas unas de ellas son las asociadas por ejemplo los merece los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos y dentro de de lo que es este proceso de formulación y diseño de los proyectos quería consultarte qué acciones o primeras acciones recomendarías hacer dentro del proceso de diseño y formulación con base en todo el marco consultado que nos has brindado y lo segundo en relación a los casos que nos has mostrado si dentro de ello tuvieron que plantear algún tipo de estrategia para interiorizar las intervenciones para atender la degradación porque dentro por lo menos dentro de los casos que conozco en Perú existe la complejidad entre un juego de intereses de la población intereses de los actores involucrados que formulan los proyectos y sobre todo la complejidad que asume un técnico al abordarse con esos dos campos eso Manuel gracias muchas gracias Martín por esa pregunta bien interesante porque al final justamente el ejemplo de los mereces me parece que es otra instancia de un enfoque de una herramienta que cubre como que todas las bases tienes dos grupos al menos dos grupos de actores uno que provee el servicio otro que lo usa está interesado en mantener el servicio ecosistémico puede ser agua por ejemplo o normalmente es agua y de alguna manera él merece vincula esos intereses o debería vincular esos intereses facilitar que se cree un mecanismo en el cual los usuarios le retribuyen digamos a la gente que está o de la cual depende en el tiempo entonces en el diseño de nuevo me parece que el tema de mereces es interesante porque además es suficientemente flexible como para cubrir distintos casos a pesar de que de nuevo normalmente estamos hablando de temas vinculados a servicios ecosistémicos de hídricos y yo diría que para responder a tu pregunta en el diseño porque alguna vez si trabajamos con los mereces y ahí me parece interesante dos cosas en el diseño creo que es importantísimo partir y empezar con una caracterización mucho más profunda realmente justamente de los sistemas de gobernanza que van más el merece mismo lo que busca es crear eso es un vínculo ¿verdad? que va más del impago pero realmente es un vínculo que afecta las decisiones por ejemplo de uso de la tierra que estarían realizando ¿no es cierto? la gente que está en el paisaje que provee el servicio entonces ahí hay varios elementos de gobernanza que tienen que ser incorporados reconocidos resueltos en algunos casos porque en algunos casos complican volar algunos conflictos tú debes saber Martín ¿no? el ejemplo que tengo ahorita en la cabeza es el de Ica y Huancabelica ¿no es cierto? que son dos zonas que están vinculadas por el tema hídrico en Huancabelica en la zona alta es una zona muy pobre en donde se configura el agua que baja los sistemas de riego que se utilizan para agroexportación en la zona baja entonces es un caso se podría decir ideal porque pues ahí está el agua están vinculados los sectores y sin embargo hay un montón de problemas de retos que hay que resolver y que tienen que ver con justamente esas percepciones de estos distintos factores de qué es justo de qué es prioritario son preguntas que tienen que ver de nuevo con valores y obviamente con el marco normativo con la historia y los vínculos históricos que han tenido estas poblaciones entre otros entonces lo chévere de trabajar bajo el paraguas de sistemas de gobernanza es que incorporan esas dimensiones que tienen que ver con desde tenencia de la tierra patrones históricos de ocupación territorial quiénes son esos actores cómo han estado vinculados si es que han estado vinculados entre sí previamente me parece que en el diseño de estos mereces u otros mecanismos similares el tema de gobernanza merece digamos un tratamiento prioritario y el segundo tema en diseño porque también justamente es algo que brevemente trabajamos hace algún tiempo es justamente definir mejor cómo vamos a medir el performance del mecanismo es decir de nuevo tiene que ver con qué tipo de bienes y servicios ecosistémicos estamos optimizando y cómo vamos a saber si está funcionando el mecanismo cómo vamos a saber si estamos manteniendo el caudal o manteniendo la regulación si es que verdad las zonas de conservación que estoy financiando con el mecanismo tienen o no tienen un impacto o cuál es el impacto que tienen en la funcionalidad en este caso digamos hidrológicos y parasita entonces de nuevo vuelve a ser un reto verdad de diseño y evidentemente pues tiene que estar considerado en la parte formal verdad en la normativa que establece cómo estos mecanismos se van a se van a diseñar y para cerrar de pronto el tema de interiorizar las interiorizaciones pues claro depende mucho en el contexto de la escala yo de pronto ahorita mencionaría para nosotros en muchas de las iniciativas en las que hemos trabajado en montañas acá estamos cada vez más convencidos de nuevo que el tema del trabajo con jóvenes no es cierto con niños niñas jóvenes desde una perspectiva justamente de creación de fortalecimiento de valores de identidad local es importantísimo claro eso es importantísimo de nuevo a largo plazo a corto plazo de pronto necesitas un enfoque más específico no es cierto y mecanismos mucho más diseñados si se quiere alrededor de temas de incentivos que permitan que haya cambios de comportamiento en el corto plazo en el plazo que es relevante para estas herramientas pero creo que en el largo plazo no puedes avanzar si no tienes de nuevo un trabajo adecuado en estas dimensiones realmente de valorizar y formar a las personas que están en el territorio o van a estar a futuro en el territorio gracias muchas gracias Manuel voy a leer combinadamente tres preguntas del chat están relacionadas Yuzbelis pregunta ¿cuánto tiempo llevó para organizar los actores involucrados para planificar el plan especial de Mancomunidad y qué estrategia han utilizado para que se mantenga en el tiempo esa organización con todos los actores para cumplir las reacciones establecidas y revertir la degradación Lermis pregunta me gustaría saber cómo fue el proceso para determinar los falsos positivos o falsos negativos en los ecosistemas de montañas empleando la metodología NDT por considerar que la misma arroja un conjunto de polígonos que ameritan su validación en campo por otra parte entiendo que el caso de estudio fue trabajado primordialmente con ONG ¿cuál fue la participación del Estado por considerar que deben generarse las políticas públicas necesarias para evitar reducir y revertir la degradación? Y Juan Inza pregunta Manuel ¿por qué utilizaron el término MAN comunidad para definir el plan especial chocuandino? ¿y ya existe alguna evaluación del plan? Si requieres Manuel que repita alguna me avisa voy a intentar sobre la primera pregunta que tiene que ver es muy buena esa y muy importante ¿cómo se hizo un poco para organizar verdad a la gente si se quiere ¿no es cierto? y lograr que de alguna manera pues haya un proceso ¿no es cierto? de cohesión sobre el cual se haya construido una visión territorial este es el mapa que un poco ¿no es cierto? les quiero mostrar para darles contexto ¿no? este es un polígono con colores pero realmente es una zona son 124.000 hectáreas tampoco es muy grande pues en Ecuador todo es chiquito pero son 6 parroquias son 22.000 personas 25.000 no sabemos todavía no lastimosamente no podemos todavía contar con un nuevo censo pero es una zona muy compleja ¿no? va desde los 500 metros hasta los 4.500 entonces muy diverso muy complejo el paisaje un paisaje rural productivo etc los ejercicios de planificación de este tipo pues este es un municipio ¿no? los municipios de aquí en Ecuador al menos son muy enfocados en la parte urbana las planificaciones de uso de la tierra urbana son detalladísimas ¿no es cierto? en esta cuadra dos pisos en la cuadra siguiente tres pisos así de este tipo ¿no? y un poco este ejercicio nació del reconocimiento de que los municipios en este caso el de Quito no estaba preparado para regular el uso del suelo de una manera digamos medianamente adaptada a la complejidad de un paisaje como este que estamos viendo entonces ese fue digamos el motor principal contar con una herramienta de planificación de un municipio hacia un paisaje rural con altos valores de conservación con usos de la tierra ya establecidos con una población dispersa en el paisaje y muy también metida ¿no es cierto? ya en dinámicas productivas y distintos valores ¿no es cierto? de conservación de restauración culturales de resistencia al tema extractivo minero etcétera ¿no? una complejidad interesante y de nuevo creo que el motor de esto fue un municipio que se interesó en al menos contar con algo con una herramienta más o menos adaptada a ese contexto desde una perspectiva obviamente de planificación la base nueva de participación pues se construye un poco a la medida del proceso ¿no? y así fue hecho ¿no? este mapa se hizo con la participación pues de los gobiernos locales con talleres intentando involucrar muchas perspectivas sin embargo claro es un esfuerzo importante y nunca llega a ser completo nuestra visión es que finalmente estos ejercicios ¿no es cierto? de planificación son como layers ¿verdad? en estos mosaicos de nuevo complejos institucionales porque sobre esto están las áreas protegidas del municipio la reserva de biosfera el bosque modelo el corredor de los son distintas ¿no es cierto? figuras de manejo que van de alguna manera acercándose cada vez más a lo local de esa forma tú puedes intentar tener visiones comunes sin que exista la visión común porque eso es intrástico y es inviable al final del día ojalá la idea es poder crear ciertas narrativas principales alrededor de las cuales la mayoría ¿no es cierto? de la población local se pueda alinear y sienta ¿no es cierto? que la representa un ejemplo de esto es el tema antiminero ¿no es cierto? esa sí es una macronarrativa a lo largo de la cual la población local está alineada y de hecho tuvimos una votación hace pocas semanas donde claramente la gente le dijo no a la minería a nivel local es un ejercicio democrático que refleja justamente una macronarrativa una visión común ¿verdad? entonces ese tipo de procesos son los que van de alguna manera funcionando en el tiempo no todos se mantienen de igual forma ¿verdad? hay procesos que van como que tienen ciclos están más activos después como que se apagan vuelven a aparecer etcétera lo que debería suceder es que estas narrativas de sostenibilidad macro a largo plazo se mantenga a través del trabajo ¿no es cierto? con distintos con distintos de ahí está bueno esta pregunta sobre bueno fuerzas positivas y negativas es un problema muy importante un reto metodológico en temas de degradación de nuevo ¿no es cierto? estamos hablando de procesos que a veces implican cambio de cobertura entonces y ese ha sido uno de nuestros retos en esta zona y en otras zonas donde estamos trabajando o donde hemos trabajado es que por ejemplo hay muchos bosques ¿verdad? que si tú ves en una imagen son bosques pero si tú vas al territorio hablas con la gente y entiendes la historia de uso te das cuenta que son bosques degradados ¿verdad? pero la única forma es hacerlo así entonces el territorio que trabaja de campo caracterizaciones de primera mano entonces sí eso plantea un reto para este enfoque de trabajo que tiene que ver mucho con cómo ¿no es cierto? gestionamos la información de base sobre la cual construimos la planificación el diseño y la implementación y el monitoreo del impacto de las prácticas que estamos haciendo ¿no? y bueno la participación del Estado evidentemente es clave de nuevo pues desde una perspectiva de generación de herramientas de política pública como lo que estamos viendo este fue un ejercicio que eventualmente se llevó hacia la planificación de uso del suelo del municipio de nuevo en Ecuador el municipio es el que regula el uso del suelo entonces eso fue pues obviamente una salida importante nada te garantiza obviamente que esto sea parte de la planificación de uso del suelo del municipio tienes que trabajar en los otros dimensiones la dimensión de fortalecimiento de capacidades de creación y fortalecimiento de valores de demostración del impacto etcétera ¿no? pero sí obviamente es clave esa pata ¿no es cierto? de que estas visiones territoriales se traduzcan en política y bueno en cuanto a la evaluación del plan ¿por qué se llama Mancomunidad? Mancomunidad así se llama digamos a la unión de dos o más gobiernos locales en Ecuador de la mismo nivel o sea dos o más parroquias dos o más municipios dos o más provincias Mancomunidad si es que hay una parroquia y un municipio se llama consorcio eso es como se define por ley acá es una entidad de derecho o sea una entidad una persona jurídica ¿no? es normalmente lo que busca es que como tenemos mil doscientas y pico parroquias doscientos treinta y pico municipios veinte y pico provincias es evitar ¿no es cierto? que cada parroquia pues quiere inventar la rueda cuando existen problemas que se resuelven de mejor manera con acción colectiva casi todos entonces hay Mancomunidades desde para recoger la basura hasta para matricular vehículos en este caso esta Mancomunidad es para objetivos de manejo sostenible de la tierra y bueno la evaluación es un proceso todavía no diría que se ha hecho de una forma más holística e integrada y estamos viendo que de pronto justamente ahora trabajando bajo el paraguas de reserva de bios pero que es un paraguas un poquito más amplio podría haber la oportunidad de tener una estrategia ¿verdad? más efectiva para poder hacer una evaluación de impacto que siempre de nuevo es un reto por varias razones pero empresas que casi nunca hay fondos suficientes para implementar estrategias más integradas de monitoreo muchas gracias Manuel gracias por recordar y atender las tres preguntas vamos a dar paso a dos preguntas más que están con manos alzadas por favor tal vez ser un poco breves para no retrasarnos tanto en la agenda y las preguntas que quedan en el chat de Carlin y de José las voy a pasar a Manuel son solo recursos que podrías compartir Manuel metodológicos entonces eso será más fácil de hacerlo en el chat adelante Gonzalo y terminamos con Abdias muchas gracias Saskia y gracias Manuel por la presentación tan bellísima mi pregunta es como que bien bien concreta el problema que tenemos a veces con la adaptación es que muchas veces la gente se termina adaptando incluso a aquellos aspectos que son negativos eventualmente se adaptaron a la degradación por lo tanto el hecho de empujarlos a que tengan una parte activa en conservación o en restauración genera resistencia o sea la gente se acostumbró a una situación negativa y lo otro requiere un esfuerzo que en algunos casos no están dispuestos a hacer ¿cómo construyeron eso a propósito de esas sensibilidades? porque podemos tener políticas públicas que no le hablan a nadie podemos tener muy buenas políticas públicas que no son implementables porque están destinadas a alguien que no las quiere de cierta manera y eso me parece que es uno de los puntos como algión de este trabajo eso muchas gracias Manuel gracias Saske todas son preguntas que podría sobre las cuales podríamos usar otro y promo probablemente sí o sea el tema en un mundo ideal ¿verdad? la política pública debería ser casi como la carreta ¿no es cierto? y el caballo es justamente ¿no es cierto? las necesidades traducidas en cierta forma de acción ¿verdad? de demanda y ahí creo que voy a hacer un punto importante o sea creo que los divorcios ocurren los divorcios entre la relevancia digamos de la política pública y lo que realmente sucede a escala territorial van por distintos mecanismos seguro que en el día que hablaron de gobernanza por ejemplo con Emily ella lo mencionó ese divorcio entre las visiones ¿verdad? que pueden haber desde la nacional hacia la local puede ser hasta muy bien intencionada pero si no están ancladas o hay algún mecanismo ¿verdad? que permita anclar adaptar flexibilizar mi diseño nacional al componente local pues hay ahí un alto riesgo de divorcio en el otro extremo a nivel nacional me importa un bledo ¿verdad? ¿no es cierto? lo que pasa a nivel local si me interesa sacar el oro de esa zona pues si es que hay gente es una incidencia ¿verdad? o sea entonces digamos que el tema ¿no? de ese caballo y esa carreta a veces pues ni siquiera están unidos ¿no? y no y eso explica muchas veces que haya tanta ley pues que no sirve para nada está en el papel porque o sea se diseña mal o no está no está de alguna manera mínima vinculada a lo local o no tiene que para mí el elemento clave es que por diseño tenga la posibilidad la política pública de adaptarse que la política misma tenga un elemento adaptativo ¿verdad? que le permita de nuevo responder a y más aún en zonas como esta ya nos pasó un ejemplo claro ahí fue un programa nacional de restauración que de nuevo puede haber sido diseñado con la mejor intención pero que le costó ¿verdad? conectarse a las realidades locales realidades de capacidad de gestión de fondos realidades de monitoreo realidades incluso de disponibilidad de plantas para hacer restauración etcétera entonces terminó siendo muy digamos en algunos casos no funcionará entonces fue creo un proceso del cual se aprendió mucho en temas de cómo diseñar una política nacional que se pueda ojalá vincular mejor y se hicieron esfuerzos para re no es cierto diseñar la herramienta de manera que se adapte mejor de nuevo una parte nada más de ahí creo que el dolor que mencionabas el tema de finalmente de realmente responder y de de promover una adopción porque es verdad y yo te digo o sea aquí en este ejemplo que estamos viendo 25 mil personas Nina de pronto me va a o tiene una una visión mucho más precisa de eso pero mi impresión es que la minoría ¿verdad? que está muy motivada en temas de restauración de conservación minoría en términos de número de personas no estoy hablando de hectáreas en relación a esta población digamos o este universo todavía es demasiado pequeña como para decir ok estamos realmente poniendo a este paisaje en una trayectoria a nivel ojo de uso de la tierra o de regímenes de uso de la tierra en una trayectoria más sostenible ¿ya? entonces nos falta mucho trabajar en eso y esto lo voy a dejar con esto voy a cerrar porque yo sé que de pronto no está tan relacionado con tu pregunta pero para mí una cosa clave es el tema de uso del tiempo muchas veces hacemos unos supuestos totalmente erróneos en la forma en la cual la gente a nivel local usa su tiempo vuelvo al ejemplo de la migración ¿verdad? cuando tienes procesos de migración las mujeres se quedan solas en su casa y vienes y dices vamos a hacer un vivero para que usted coma más saludable y su niño coma más saludable la señora se levanta a las 4 de la mañana a reteñar las vacas a ahondar al hijo y se acuesta a las 8 de la noche y además no es cierto tiene que irse no sé cuántas horas al invernadero a no sé a cultivar sus verduras entonces es solo un ejemplo de nuevo puede que en algunos casos sea más relevante o más relevante pero simplemente lo que busco con eso es visibilizar a veces dimensiones ocultas de los modos de vida locales que a veces explican la adopción o falta de adopción de una excelente idea por otro lado muchas gracias vamos a terminar con abrías por favor para pasar ya a los casos de estudio gracias Asker así rápido nada más Manuel muchas gracias a ver Manuel en la presentación mencionabas que los procesos de gobernanza no necesariamente apoyaban o ayudaban en la gestión constructiva de los conflictos socioambientales entendiendo que también los procesos de gobernanza son mecanismos de participación ciudadana o también se generan mesas de diálogo quizás ahondar un poquito más para entender esto muchas gracias gracias mi pregunta sí o sea un poco lo que quería lo que quise decir de una manera no tan exitosa es que cuando trabajamos o cuando uno de nuestros puntos de entrada ya sea que estamos diseñando implementando acciones un proyecto o sea deberíamos de alguna manera entender mejor estos llamémoslo así sistemas de gobernanza por falta son realmente procesos sociales y de pronto ahí claro una parte importantísima tiene que ver con los componentes formales digamos o ponerlo de alguna forma existen y no estoy hablando solamente de la normativa legal evidentemente es importantísima pero también existen ciertas formas ¿verdad? formas formales o maneras ¿no? de establecer acuerdos de discutir problemas de definir cursos de acción por ejemplo en el caso de las comunidades ¿verdad? aquí en Ecuador tienen sus cuerpos ¿no es cierto? locales para tomar decisiones la asamblea general la directiva etcétera ¿verdad? entonces hay maneras formas procesos ya establecidos a lo largo de los cuales muchas muchas discusiones ocurren pero también existen ¿verdad? otro un universo mucho más amplio de procesos que a veces son más o menos permanentes más o menos coyunturales y que implican ¿no es cierto? la respuesta en muchos casos a por ejemplo amenazas ¿no es cierto? cuando surge un problema una amenaza tiende a haber más energía si se quiere para poder definir mecanismos de trabajo conjunto de unirte frente a una amenaza real o percibida externa entonces a eso me refería un poco con entender mejor estos procesos y sistemas de gobernanza a lo largo de los cuales tanto la participación pero sobre todo ¿no es cierto? como estas narrativas porque tú cuando traes un proyecto también traes una narrativa sobre qué quieres obtener por qué lo quieres obtener por qué es bueno o beneficioso etcétera entonces cómo esas narrativas también eventualmente llegan ¿verdad? a la población con la que quieres trabajar al grupo de líderes y lideresas locales con las que quieres trabajar y es un proceso a veces iterativo porque corto de la parte más formal que puede ser entre comillas fácil de entender estos otros mecanismos realmente requieren que tú de una forma genuina honesta y que le dediques el tiempo para poder entenderlo y yo entiendo a mis colegas porque yo también estoy en sus zapatos que tienen proyectos con programaciones ¿no es cierto? que tienes pues seis meses para hacer esto escucha hay temas que pasas años ¿no es cierto? y que no llegas realmente a terminar de entender cómo funciona una determinada red un grupo una organización etcétera simplemente porque de pronto sus formas de gobernanza son un poco más críticas no es que no existan es simplemente que ocurren de maneras que no son tan evidentes entonces básicamente a eso me refería con esta necesidad de poder incorporar al menos incorporar de mejor manera un conocimiento sobre los sistemas locales de gobernanza muchísimas gracias Manuel qué interesante conversación nos hemos pasado un poco del tiempo pero recuerden que tenemos hacia el final de la mañana más espacio para seguir reflexionando no quisiera alargar esta parte para poder escuchar los siguientes casos de estudio que tenemos decirles a Nina y a Sebastián que tendrán todo el tiempo que habíamos planificado la media hora ya veremos cómo nos igualamos más bien en los espacios que están después vamos a continuar hablando sobre espacios degradados sobre regeneración y sobre el choco andino en este caso con Nina que nos va a presentar la charla producir restaurando restaurar produciendo agricultura regenerativa en el choco andino Nina es ingeniera forestal con maestría en agroforestería tropical neocampesina y amante de las plantas tiene más de 15 años de experiencia práctica y de investigación en restauración ecológica y agricultura orgánica en el choco andino en Ecuador desde hace algunos años conduce a una importante investigación sobre plantas alimenticias no convencionales PANC en la reserva intiyacta donde produce y consume estas plantas diariamente a través del estudio de estas plantas busca aportar a la soberanía alimentaria del territorio y fortalecer la integración de los seres humanos con las plantas y los bosques bienvenida Nina y gracias por aceptar dar esta charla en el IPROM gracias también buenos días con todas y todas es un honor para mí estar de nuevo aquí en IPROM si están viendo la pantalla que a mí me salió mal aquí si está viendo Saskia si la vemos pero aún no como presentación completa ay 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 espérate entonces listo perfecto pues en esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre este gran reto que ya inició el Manuel de cómo conciliar conservación y producción y un poco los pasitos que hemos dado aquí en el Chocondino en términos de agricultura regenerativa antes de de entrar en el estudio de casos en sí me gustaría traer de nuevo llamar la atención la importancia que tienen los sistemas agroalimentarios para incidir de manera interdisciplinar en los territorios esos sistemas pues son cadenas inmensas de personas de procesos de productos objetos etcétera que van desde la semilla hasta la repisa del supermercado desde la semilla hasta el plato y muchas veces hasta el laboratorio ¿verdad? y en esa gran cadena hay muchas personas involucradas hay muchas decisiones que son tomadas que son fundamentadas en esos valores que mencionó Manuel y que causan impactos negativos positivos externalidades en estos cuatro ámbitos ambiental económico social y cultural por ejemplo nosotros como seres humanos siempre hemos cambiado el paisaje a través de la agricultura y eso ha sido de formas positivas y negativas ¿verdad? pero no es lo mismo vivir en un paisaje que está con predominio de monocultivo de banana y un avión que vuela por encima echando herbicida que vivir en una matriz agroforestal por ejemplo así mismo pues los sistemas agroalimentarios tienen una importancia fundamental en la economía de aquí de Latinoamérica somos todos países agrícolas no es natamente agrícolas y estos sistemas tienen ese rol de dinamizar la economía de varias formas pero igual de nuevo volvemos al cómo no es lo mismo tener productores y productoras campesinos y campesinas descalificados explotados en el campo generando pobreza y degradación que tener campesinos y campesinas emprendedores que están emprendiendo en biocomercio y generando alternativas para los jóvenes que siguen o que estemos promoviendo una dinámica local circuitos cortos de comercialización en cosas así que tiene que ser maximizada y que tiene más que un precio que un valor pues vamos a tener otro tipo de realidades en los paisajes mundinos y bueno la comida y cultura siempre ha sido siempre será y un pueblo con identidad cultural es mucho más resiliente es orgulloso de sí mismo y tiene la capacidad de enfrentar los desafíos las las presiones que tienen el extrativismo y defenderse cuidar orgullo es saber cuidar también del territorio esos sistemas agroalimentarios son tan importantes que ahora pues nos ponen en un escenario muy complejo ¿no? de colapso pues sobre todo los sistemas agroalimentarios industriales ¿no? son totalmente insostenibles porque están basados en energía de petróleo tienen un balance energético negativo ¿verdad? y se basan en ese valor en esa ilusión de que la naturaleza está ahí para ser explotada al máximo y eso es infinito ¿no? que no tiene límite esos sistemas y también varios sistemas de producción tradicional ¿no? convencional hoy responden por 36-33% de los suelos en estado moderado o altamente degradado en estado moderado degradación o altamente degradado causando pues consecuencias como la baja contenido de minerales que tienen los alimentos hoy eso ya es un problema de salud pública en algunos países como Estados Unidos la baja calidad que esos sistemas agroindustriales producen ¿no? de los alimentos de bajísima calidad de ultraprocesados y la degradación de sus suelos pues generando baja productividad y más pobreza si consideramos en la amplitud ¿no? de las dinámicas agroalimentarias pues ese sector está contribuindo de tres casi 34% de los gases de las emisiones de gases de efecto invernadero si consideramos ahí deforestación procesos de campo de uso de la tierra y pues causando desastres naturales que ya estamos viendo perda de cosecha escasez de alimento migración una vez más pobreza para las regiones esos sistemas agroalimentarios industriales también generan un gran desequilibrio en el ecosistema y por eso como todos sabemos usan hacen uso de muchísimos agroquímicos que pues contaminan agua suelo biodiversidad personas que consumen personas que trabajan y pues que nos lleva también a afectaciones de salud de nuestra capacidad productiva buen vivir etcétera hoy en día casi cuatro mega monopolios no mega empresas dominan los factores de producción agrícola que es tierra semilla insumos y eso pues nos ha generado nos está generando bastante desigualdad social en el campo dependencia de los campesinos perda de autonomía esos campesinos también no pueden adaptarse a estas nuevas tecnologías nuestro contexto socioeconómico no permite esa adaptación y lo que vemos como desplazamiento de campesinos del campo no perda de una cultura importantísima para nosotros que es resiliente también y por fin pues estamos caminando hacia una dieta globalizada verdad 66% de la tierra agricultable que tenemos hoy en el mundo está destinada a la producción de nueve tipos de cultivos considerando que nosotros tenemos más de 7000 especies alimenticias catalogadas en el mundo y bueno un potencial mucho mayor de esos 7000 entonces eso tiene implicaciones en la erosión de ese patrimonio agroalimentario de nuestra cultura perda también de soberanía alimentaria entonces los sistemas agroalimentarios tienen son algo una de las de los ejes de trabajo más importantes que estamos viviendo hoy en día es un gran reto realmente poder producir de manera a abastecer toda la población y encontrar caminos de resiliencia para las sociedades entonces tenemos ahí mucho que trabajar y buscar alternativas y una de ellas es justamente la agricultura regenerativa es un concepto que bueno existen varios conceptos de varias definiciones de agricultura regenerativa no hay como un consenso todavía incluso ahí en las notas puse un artículo que trae un poco esas definiciones y yo puse aquí una que nos define un poco más una mezcla y que define un poco nuestro trabajo entonces estamos hablando de conjunto de prácticas agropecuarias que tienen como objetivo recuperar y mantener el funcionamiento del suelo al mismo tiempo que permite mejorar la productividad y el bienestar social y ambiental de las personas existen varias estrategias para hacer esa agricultura con otros nombres que son la forestería análoga algunos sistemas agroforestales más complejos porque sistemas agroforestales pueden ser un sembrío de eucalipto con brachiaria también y la agricultura sintrópica que también vamos hablar un poquito hoy entonces nosotros ya entrando un poco en materia de nuestra experiencia estamos en el Chocondino un territorio que está en el ocidente de Quito y de Ecuador como dijo Manuel aquí bueno habló un poco ¿no? se convergen estamos dentro de un punto caliente de biodiversidad que son los andes tropicales pero nuestros ecosistemas van de 500 a 4000 metros entonces también transitan y tienen mucho del del hotspot Chocó Magdalena por eso nosotros desde 2015 estamos trabajando arduamente en poner esa identidad ¿no? ahora tenemos un nombre antes éramos solamente noroccidente de algún lado ahorita somos Chocó Andino entonces es un territorio que está enmarcado por la comunidad de Chocó Andino 124.300 hectáreas es un lugar bendecido yo como habitante de acá lo admiro mucho tenemos fuimos los primeros a crear las áreas de conservación y uso sostenible en Ecuador y eso ya nació desde ahí desde 2008 esa necesidad de vincular conservación con producción es ese modelo de conservación donde teníamos el bosque allá y la gente a este lado para nosotros no funcionaba aquí en Chocó Andino porque aquí la mayor parte de la tierra es privada y donde pone el dedo tiene una comunidad viviendo y manejando esos ecosistemas entonces decidimos crear esa digamos esta categoría de conservación municipal que trae eso vamos a conservar pero también vamos a usar pero como va a ser ese uso sostenible somos el primero y único bosque modelo del Chocondino perdón el único bosque modelo de Ecuador el bosque modelo de Chocondino que está bien amparado en ese paraguas de gobernanza de la mancomunidad tenemos tres áreas de importancia para la conservación de las aves ocho bosques protectores el corredor del oso y más recientemente desde 2018 la reserva de biosfera entonces todas esas categorías pues nos traen esa importancia de la conservación por ser realmente ese hotspot que somos pero también nos trae hacia el otro lado de vincular las necesidades humanas a los derechos y necesidades de la naturaleza entonces porque impulsar una agricultura regenerativa acá fue siempre pensando en eso ¿no? cómo aterrizar la conservación al día a día de las personas la conservación no es solamente sembrar hacer una área de restauración sembrar o cuidar el bosque la conservación es cómo tomo mi agua cada día cómo estoy cultivando mi alimento cuáles son mis desechos qué pasa con mis eso es conservación y eso debería ser en todas las escalas a todas las personas en la ciudad y en lo rural ¿verdad? entonces nuestra necesidad de pensar agricultura regenerativa nace bastante desde 2015 más o menos que se empiezan algunos procesos de algunos programas de restauración ecológica restauración forestal en el Ecuador ¿no? estaba mencionando que fue un poco problemático pero que nos 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 hizo ver que la gente no estaba tan interesada en cambiar sus áreas degradadas de pasto por bosque nuevamente ¿no? la gente estaba más interesada en producir comida en generar dinero y etcétera entonces dijimos bueno entonces la mejor forma es empezar a crear modalidades de restauración con enfoque en producción y con ese objetivo rehabilitar suelos rehabilitar la capacidad productiva de la tierra promover la soberanía alimentaria nosotros después del del COVID y de los parques nacionales que hemos tenido aquí la instabilidad política que hemos tenido en Ecuador ha sido evidente la necesidad de fortalecer la soberanía alimentaria incluso en el campo ¿no? eh promover el empoderamiento de campesinos y campesinas no estamos ya bueno yo digo por mí o sea cansados de que de los paquetes tecnológicos de las recetas que crean dependencia los campesinos y campesinas sino que ellos puedan entender desde la ecología esos ecosistemas y tomar decisiones desde su propia realidad ¿no? y desde sus propios recursos y resolver los problemas que tenemos diariamente en la agricultura estamos súper preocupados en conservar la agrobiodiversidad y también en promover sinergias entre las alternativas productivas ¿no? criándonos esa idea de la finca integral porque al final del día en la diversidad está realmente la resiliencia tener los huevos en diferentes canastas es un concepto que viene también de la permacultura criar conexiones sinergias entre diferentes elementos importantes para esa resiliencia en ese proceso de empoderamiento vimos que un elemento interesante importante que es justamente la cultura forestal nosotros estamos en una matriz boscosa ¿no? nuestro ecosistema es ¿no? bosques montanos pero vemos que los campesinos si tienen esa herencia de la revolución verde o de la agricultura europea ¿no? que es lejana al árbol el árbol no está siendo visto como como un elemento de servicio ¿no? a nuestro favor y a mejorar nuestras fincas a la regeneración más bien si piensas un árbol es una parcela mono específica para madera ¿verdad? entonces hemos estado un poco topando bastante esa tecla hemos desarrollado metodologías para enseñar a niños niñas jóvenes y campesinos y campesinas el valor que tiene el elemento árbol el árbol es un elemento que integra el paisaje así como el agua ¿no? integra conecta y más que todo integra las funciones del bosque incito entonces llevar un árbol al sistema productivo es clave porque trae esa resiliencia de los ecosistemas naturales entonces una forma que una dinámica que hacemos siempre es como analizar un árbol que está enfrente nuestro ahí parado ¿no? ese árbol no está ahí parado haciendo nada ese árbol está brindando servicios y funciones 365 días al año 24 horas por día para nosotros gratis y de servicios que incluso podemos mensurar podemos dar un valor monetario a eso entonces por ejemplo bueno voy a hacer ahorita con ustedes voy a tomar mucho tiempo pero vamos como que tejiendo estas ideas no entonces en la copa de los árboles pues primero se intercepta el agua esta agua baja despacito puede infiltrar el suelo abastecer los mantos freáticos mantener el agua en su ciclo correcto abajo de una copa de un árbol hay un cambio de microclima que permite combinar con otras especies otros nichos ¿no? están capturando todo el tiempo carbono no solamente en la copa de los árboles sino también las raíces es apta para la vida silvestre produce bienes como alimento medicina madera leña productos no maderables también y pues esta esa biomasa toda en los trópicos está siempre ciclando dentro del bosque entonces en algún momento o por forma natural o por manejo eso baja y cubre suelo fertiliza almacena almacena agua ¿verdad? y luego ponemos unas gafas de rayo X y empezamos a analizar qué pasa ahí abajo también ¿verdad? entonces alrededor de una raíz es el lugar que más tiene actividad ¿no? es el lugar que más tiene fertilidad porque las plantas los árboles liberan exudados que nosotros aquí llamamos pancakes porque son una mezcla de carbohidratos azúcar y proteína y atrae esa microbiología eficiente que va a descomponer los nutrientes que va a proteger ese suelo también de los patógenos esas raíces están absorbiendo todo el tiempo nutrientes y trayendo de nuevo al sistema algo que es muy importante en manejo de ecosistemas tropicales incluso los árboles esa simbiosis con parafixación de nitrógeno para atraer con micorrisas para atraer nutrientes desde el vecino hasta nuestra finca entonces son una serie de servicios importantísimos para la agricultura que en vez de comprar afuera lo hacemos integrando un árbol en el sistema un poco para ejemplificar la experiencia con agricultura sintrópica bueno también es una forma de hacer restauración productiva estamos saliendo de áreas degradadas de pasturas degradadas sobre todo con esas áreas queríamos practicar poner la ecología en sitio entender es como que empoderar campesinos y campesinas en esa herramienta tan potente que es la ecología que no es un tema teórico de biólogos es de todos los seres humanos el cuidado de la vida y bueno fueron áreas que nosotros focamos bastante en la soberanía alimentaria en la educación cuando escogimos los beneficiarios y beneficiarios nunca se habló de vas a exportar a Japón y vas a vender aquí tú no aquí vamos a hacer estas parcelas para aprender para refrescar técnicas de agricultura y producir comida y a la vez que restauramos producir comida y crear algunas redes que tenemos ahora entonces la agricultura sintrópica es fue criada por un suízo llamado Ernest Gutsch que vivió que vive en Brasil y hace 40 años él restauró toda una microcueca con esa metodología y sistematizó es súper robusta es súper compleja la teoría les invito a mirar ahí dejé un poco de documentos unos videos también bien chéveres para que entren más en calor con esa metodología pero sintropía viene de la entropía que son procesos de la física que es organizar la materia para canalizar esa energía hacia la complejización verdad que no haya pérdida de energía en los sistemas más bien sinergias esta metodología trae mucho se basa de hecho en la ecología forestal verdad entonces se rescata conceptos como sucesión ecológica biodiversidad ciclo de carbono ciclaje de nutrientes la dinámica de claros y ecología de suelos son conceptos que ya vamos a la práctica y voy a dar algunos ejemplos ahora entonces por ejemplo en la sucesión ecológica es sumamente importante entender la sucesión de nuestros ecosistemas para poder escoger las especies adecuadas para el nivel de degradación que tiene esta área o para combinar especies de manera a crear sinergias más para acelerar el proceso de restauración el concepto de nicho también es súper importante tenemos que entender la ecología de cada una de las especies que estamos poniendo en el sistema para crear procesos de colaboración y no competición la biodiversidad también es tomada como un gran seguro de vida los ecosistemas forestales son como son perfectos por esa diversidad entonces traer a los sistemas diversidad densidad de especies es muy importante entender el ciclo de carbono también es clave tenemos ahí diariamente una fuente de energía gratis que es el sol y los procesos de fotosíntesis entonces tenemos ahí una oportunidad de maximizar la producción de biomasa y manejar eso a nuestro favor generando riqueza generando mayor producción etc entender el ciclaje de nutrientes también cuanto mayor diversidad de plantas mayor va a ser la diversidad de nutrientes y la dinamización de ese ciclo la dinámica de claros también es algo importantísimo porque aquí o sea un árbol cae no es un evento así aleatorio tiene todo un sentido de ser un árbol cuando cae dentro de un bosque no es la herramienta de dinamización de ese equilibrio dinámico de los ecosistemas es la herramienta de fertilización de esos ecosistemas entonces entender eso y llevar a la agricultura es clave y ecología de suelos también es algo que que tenemos que estamos metiéndonos cada vez más porque vemos la importancia no hay como tener un suelo descubierto el suelo del bosque vas a ver tiene sombrero está cubierto ahí es el estómago de todo el ecosistema entonces suelos cubiertos aporte constante de materia orgánica para alimentar esa fauna edáfica que está ahí brindando esa funcionalidad física química biológica entonces solo para ilustrar un poquito cómo se hace en la práctica primero hacemos como una lista de especies del interés del campesino campesina pero también que esté adaptada a las condiciones de la zona que haya fuentes de propágoras por supuesto y luego se 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 clasifica esas especies en relación a su estrato de luz entonces por ejemplo una especie emergente es una especie que necesita full luz arriba todo el tiempo luz como un cedro aquí en mi bosque pero también como maíz como una papaya entonces hay diversas especies con diferentes tiempos de vida que son emergentes igual a una especie alta es una especie que tolera un poquito de sombra entonces se va como que poniendo esas especies para criar consorcios o casamientos combinaciones de plantas donde no haya competición y sí colaboración optimizando el uso del espacio en lo horizontal y en vertical y en el tiempo entonces por ejemplo un principio importantísimo es ese optimizar el uso de ese espacio para maximizar la fotosíntesis entonces puedo combinar especies agrícolas en el curto plazo que van a ocupar todo ese espacio y van a traer productos ¿no? un beneficio económico al productor y puedo también tener líneas como esta de acá a la derecha que es líneas de producción de biomasa donde sembramos solo para podar solo para criar procesos en las raíces y cobertura del suelo sincronizamos los sembríos o sea todo se sembra a la vez decimos que es una restauración de rábaros y lechugas también ¿verdad? entonces mientras los árboles que es como que el cuadrado perene ¿no? el diseño perene fijo del sistema va creciendo optimizamos el uso para con producción de especies anuales para pagar los gastos de la restauración para pagar el mantenimiento no, no se oye se me cortó a mí también sí, se cortó Nina tal vez perdió perdió conexión ya le escribo Nina nos escuchas se desconectó vamos a tratar de comunicarnos con Nina a ver qué pasó ¿no? 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 Gracias. Gracias. Y lo que podemos hacer es, yo tengo la presentación de Nina, vamos a intentar que ella se conecte a través de su teléfono y yo voy pasando las diapositivas mientras ella habla. Vamos a esperar unos minutitos a ver si logramos solucionar esta situación. Sí, es una pena. No faltaba mucho de su presentación, pero vamos a tratar de que la pueda cerrar. Eso es adaptación. Muy bien, Saskia. Sí, pues nos toca ser pacientes y resilientes en esta situación. No queda otra. Como anuncio parroquial o pregunta parroquial, tenemos resultados y orientaciones para el miércoles, así como el mientras tanto. Sí, hablemos de eso. Buena idea. Sí, la mayoría opina que sería bueno tener un día libre de estudio, digamos, individual para lo que vamos a hacer el jueves, que es la evaluación de conocimientos y también ya una evaluación del curso como tal. Entonces, tengo aquí los resultados. No tengo la contestación de todos. Entonces, me parece que podríamos esperar hasta el final del día de hoy porque apenas tengo 27 respuestas. Entonces, sería bueno completar eso. Voy a mandar un recordatorio a través del chat y también por correo electrónico para que podamos definir. Pero de momento tenemos un 60 por ciento de tener un día de estudio libre frente a un 40 por ciento de mantener la agenda. Entonces, así es como estamos. Yo para ese día de estudio libre podríamos, yo tendría todos los recursos listos. Los tengo casi todos subidos. Hay un par de días que todavía no están completos porque no me han hecho llegar las presentaciones de algunos expositores. Pero yo me comprometo a tener todos esos recursos arriba para que ustedes los puedan revisar, ¿no? Recuerden que dentro de cada presentación muchas veces también hay enlaces, hay recomendaciones de lecturas y tal. Bueno, yo voy a tratar de revisarlas todas y de subirlas ya individualmente a las carpetas también para que ustedes tengan eso allí. Sí. Hola, Sara. Hola, Sara. Hola, Nina. Chévere, ya estás aquí. No, no pido la internet. Yo estaba saliendo para coger el carro e ir a buscar, pero no sé, ¿quieren avanzar con la otra? Ya lo sigo. Sí, que sí. Te quedaban unos cinco minutos. Entonces, si puedes ir cerrando para no dejarlo así sin conclusión. Ya, claro. Voy a tener que, espérate, voy a tener que simplificar aquí la cosa. ¿Me puedes habilitar para compartir? Como entré de nuevo, estoy sin amigo. Sí, sí. Ya te pongo ahorita. Ya. No, todavía no. Ahí estás. Ahí vamos. Bueno, entonces, no sé en qué momento quedaron ustedes. Yo estaba hablando solita hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, estaba aquí hablando yo de cómo se usaba ese concepto de ecología en la práctica, ¿no? Nina, estaba explicándonos que mientras los árboles crecen, ustedes aprovechaban de plantar lechugas y otras hortalizas para financiar también los costos. Ah, aquí estaba. Perfecto. Excelente, mil gracias. Ya, entonces, hablando un poco de la cobertura del suelo. Bueno, aquí, sí. Después de la cobertura del suelo, un principio importante, ¿no? De mantener la cobertura del suelo para proteger la erosión, para dar una buena vida a la microbiología, para evitar también el crecimiento de herbas espontáneas y reducir los costos de producción, al abono del futuro, ¿verdad? Y ahorrar un riego que es sumamente importante y hay varios datos que ya muestran eso. Entonces, cobertura viva, combinando las especies en sus diferentes nichos, pero también la cobertura muerta, diversos tipos, ¿no? El bagazo de canas es algo muy común aquí en nuestro territorio. También sabemos triturar arbustos semilignificados para inocular, ¿no? Microbiología en sus sistemas. El tema de la poda, voy a acelerar un poco, disculpen, ¿ah? Porque si no nos vamos a perder tiempo del compañero. Sí, Nina, Sebastián dice que igual te tomes tu tiempo, no corras tanto, que no hay apuro. Muy amable, Sebastián. Gracias, Sebastián. Entonces, el tema de la poda es algo importantísimo, que es algo que diferencia bastante esos sistemas de la agroforestería en general, porque trae una dinamización, ¿no? Una dinámica mucho más intensa. Cuando se poda un árbol sembrado para este fin o no, se genera abono, ¿verdad? Hay una producción de biomasa. Cuando es sembrado para este fin, es una producción constante de biomasa, una bomba constante de nutrientes in situ. Ahora también, cuando se poda, hay un descarte de raíces. Entonces, hay cambios fundamentales también en el suelo, en esa restauración del suelo. Se hacen canales, se descomponen esas raíces, se hacen caminitos, ¿no? Dan una mejor estructura del suelo. Y lo más interesante es que esos árboles, cuando son podados o arbustos, liberan hormonas de crecimiento para todo el sistema. Entonces, hay como una sinergia ecosistémica ocurriendo ahí que beneficia a todos. Bueno, ¿qué hemos hecho, no? Hemos hecho, primero hicimos cuatro cursos de agricultura sintrópica aquí, en los últimos dos, casi tres años, 102 campesinos y campesinas que han sido capacitados en esta metodología, de forma gratuita. Cuatro parcelas hemos establecido en el marco de los cursos, y luego hicimos diez parcelas más en las fincas de algunos campesinos y campesinas que estaban más interesados y que tenían como que algunos criterios, ¿no? Para ser seleccionado. Y establecimos esas parcelas en las fincas de ellos bajo el sistema de minga-tager, que es algo también que nos resultó súper bien, que eran un solo día de trabajo para implantar las áreas, y el productor tenía que invitar a sus vecinos, tenía ese compromiso para tener mano de obra, y ellos recibían la enseñanza de ese proceso, ¿no? Entonces, mientras íbamos avanzando con la implementación de la parcela, íbamos dando, explicando paso a paso, y generó unos procesos bien interesantes de gente que empezó a sembrar sus propias parcelas y así. Entonces, más de 98 especies de árboles sembrados, un poco de las fotos, de algunas de las mingas, ¿no? Los resultados, Natalie, por ejemplo, hicimos varios tipos de enfoques diferentes, de diseños de áreas diferentes. Algunos fueron enfocados más en la producción de hortalizas, como Natalie, entonces se siembran los árboles como líneas de poda para abastecer el sistema de ciclo corto, porque siempre está con luz. Otros diseños fueron más focados en crear bosques comestibles, entonces al inicio sí hay una producción de ciclo corto, pero el futuro es la producción de frutales, ¿no? Un poco como son los diseños. Sí, esta área es la más antigua, pero no tengo la foto de ahora, que ya tiene casi dos años y medio, infelizmente no pude sacar esa foto para la presentación. Esta es la más joven, que tiene siete meses, que está también bien bonita. Hemos aprendido entonces bastante sobre especies nativas, que son herramientas para producción de abono in situ, que podemos sembrar destaque, entonces hemos un poco identificado, probado las especies, las herramientas de la naturaleza de restauración ecológica, que podemos usar en agricultura. Hemos aprendido bastante también, hemos hecho como una línea base de esta combinación de especies, las que van bien juntas, que ha generado buenos resultados. Hemos visto que con una cobertura de 10 centímetros de biomasa en el suelo, no tenemos que hacer desierva o estar dando mucho manejo durante dos meses, con bastante ahorro, donde había más cobertura de suelo, mejor la producción, y también perdimos el miedo de combinar especies, de sembrar adensado y podar, que es lo más importante. Rápidamente, solamente quería traer este elemento, que es un elemento, un eje importante, también de la agricultura regenerativa, es trabajar con la conservación de la agrobiodiversidad. Para eso nosotros estamos trabajando con el enfoque de plantas alimenticias no convencionales, que es, bueno, todo tipo de planta que sirve de comida mismo, de desayuno, morse, merenda, que no está en el mercado, que está siendo olvidada, que es subutilizada, pero que está en el entorno, ¿verdad? Entonces, es un marco bastante grande, pueden ser plantas nativas, exóticas, sembradas, silvestres, pero que están ahí, están ahí para promover soberanía y seguridad alimentar. Entonces, estas plantas no son conocidas, muchas de ellas se han perdido, ese conocimiento, no están en el mercado, si no están en el mercado, nadie conoce, nadie compra, si nadie compra, nadie produce, si nadie produce, hay erosión de la agrobiodiversidad. Entonces, en esta lógica, estamos trabajando, desde 2020, lanzamos nuestra primera publicación de difusión, que todas estas tres publicaciones están disponibles gratuitamente en la página de la Fundación Maimana. Luego, en 2021, hicimos el esfuerzo de ir a campo y nombrar, a ver, ¿cuál es la lista? ¿Qué tenemos de comida aquí que no estamos utilizando? Y hasta el momento, tenemos más de 450 especies en el listado de PANC. Y ahora, este año, un otro material de difusión, esos materiales son claves porque vienen con recetas, dicen qué parte se come, el aporte nutricional, medicinal, entonces, ha habido como una buena acogida de la gente en relación a esa información. Es decir, nosotros tenemos más de 247 especies de frutas que quizás ustedes nunca han probado, qué pena, tiene que venir al chocondino, 167 especies de hojas que podrían estar siendo utilizadas como una lechuga, una selva, una col, están ahí, raíces, más de 122 especies de flores comestibles que podrían impactar o fortalecer una gastronomía con identidad territorial, semillas, etcétera. Nos hemos dado muchos talleres, teóros prácticos con niños, con campesinas, hemos cocinado, mandado plantas también en análisis para caracterizar su contenido nutricional, hemos puesto estas especies en los sistemas de producción también para entender sus tiempos, sus combinaciones, su productividad. Y bueno, para finalizar, estamos caminando en el chocondino hacia una restauración más compleja de conocimientos, de identidad, de conexión humana con la naturaleza para crear esos agroecosistemas más resilientes que promuevan realmente la conservación de la vida en todo su sentido. Dejé información ahí para que vean luego y eso sería todo, quedo atenta si tienen preguntas o comentarios o reflexiones. Gracias, disculpa que la acelere. Muchas gracias, Nina, qué bueno que pudimos cerrar. Vamos a pasar directos a la siguiente presentación para luego quizás hacer un espacio de preguntas y respuestas más bien en bloque y luego tener este debate que estamos proponiendo sobre contraposición de visiones. Entonces, quisiera invitar a Sebastián Malicia a darnos su siguiente charla que es sobre agroexportación, sostenibilidad y conservación en Argentina. Les leo un poco quién es Sebastián, él es abogado y procurador de la Universidad Nacional de Tucumán, tiene estudios de especialización como mediador comunitario y en manejo ambiental, esta última en la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Argentina. Ha trabajado en temas como ordenamiento territorial de bosques nativos, flora y fauna silvestre y suelos y desarrollo y conservación de las selvas subtropicales de montaña. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Proyungas, una ONG argentina que trabaja para la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable, promoviendo procesos de planificación territorial a distintas escalas vinculando activamente la producción con la preservación de la naturaleza. Muchas gracias Sebastián Malicia por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Saskia, el gusto saludarlos a todos. Antes de empezar quería felicitar a las dos a las dos personas a Manuel y a a Nina que me precedieron sí, sí, perdón a Nina que me precedieron muy interesante sus presentaciones voy a compartir la mía y a ver si la ponemos en modo presentación ¿se ve en modo presentación? No todavía No sé si estoy haciendo bien si no a ver lo que voy a hacer es ponerlo en modo presentación directamente y ver de compartir desde acá a ver Ahí creo que estamos Perfecto Bueno el tema muchísimas gracias por la invitación a acompañarnos en este en este y promo como como proyungas como miembro de lo que es la alianza para las montañas vimos nacer esta esta versión sudamericana de y promo y la verdad que es para mí un gusto poder acompañarlos en esta edición contando un poco el trabajo que hacemos desde Proyungas Proyungas es una organización no gubernamental una fundación que ya tiene 24 años de vida estamos localizados en el norte de Argentina comenzamos trabajando en las yungas que son las selvas subtropicales de montaña del noroeste argentino y de a poco fuimos extendiendo nuestro trabajo hacia la región hacia el llano hacia la región chaqueña y hoy en día trabajamos en todo el norte grande de Argentina desde los Andes hasta la selva misionera y en alianzas con otras organizaciones de conservación trabajamos también en Paraguay Bolivia y Chile yo ahí está voy a centrar mi producción un poco en lo que es el tema de la agro agro exportaciones sustentabilidad y conservación que es uno de los temas que venimos trabajando desde la fundación hace ya más de 12 años dentro de lo que es nuestra vida y donde lo que buscamos hacer es vincular al sector productivo en la conservación efectiva de la naturaleza primero si les parece voy a compartir algunos datos de contexto para ver un poco cómo es la realidad argentina en términos de producción y agroexportación y sustentabilidad quizá valga merezca mencionar que hay diferencias en lo que es el contexto muchas veces entre países latinoamericanos muy difícil generalizar en temas que tienen que ver con distribución y uso de la tierra acceso a veces a la tierra espacios productivos como obviamente también hay muchísimas diferencias cuando hablamos de tierras planas y de tierras o de ambientes de montaña nosotros hoy en día si quieren estamos trabajando muy focalizados en lo que es producciones intensivas y extensivas que estas se desarrollan normalmente sobre tierras planas y difícilmente vamos a encontrar esta combinación de algo intensivo y extensivo en ambientes de montaña por las mismas características que tienen otra característica singular creo de Argentina si bien no para todas nuestras regiones montañosas pero si lo vemos mucho en el área donde estamos en Tucumán y en otras provincias del noroeste es que las montañas se han ido despoblando hoy en día tenemos una concentración de poblaciones en áreas urbanas y ciertos procesos o interacción del hombre que tradicionalmente se daban en ambientes de montaña en muchos casos se han ido reduciendo probablemente algo de esto han visto la semana pasada con Ricardo Grau en la presentación que hizo sobre montañas de Tucumán con quien nos conocemos y compartimos acá espacios institucionales con el hier donde él pertenece y estas son características que las menciono no siempre se replican en otros en otros países obviamente todo lo que es la cultura andina en Salta y en Jujuy todavía sigue muy presente lo que es producción en ambientes de montaña pero cuando ya pasamos ambientes más de selvas de yungas ahí los procesos claramente han sido de despoblamiento y eso ha generado que muchas veces haya procesos de recuperación de esos ambientes de montaña en cuanto al contexto le decía Argentina hoy es primer exportador mundial de harina y aceite de soja es primer exportador productor mundial de limones y uno de los principales exportadores se encuentra entre los principales exportadores de maíz del mundo tercer productor mundial de poroto de soja segundo productor de carne bovina en el mercosur y sexto en el mundo quinto productor mundial de maní estos datos como para que veamos un poco en tema en lo que se refiere al tema de agroexportaciones como es el contexto el año el año el año pasado en reportes de principio de este año se confirmó que el año en el 2022 hubo un récord histórico de exportaciones de bienes provenientes sobre todo en agros mercados superando los 88 mil millones de dólares y Argentina se propone como meta alcanzar los 100 mil millones de dólares en lo que es la balanza comercial de exportaciones en el futuro esto claramente trae o nos posiciona frente a una paradoja que es cómo incrementamos la producción de estos productos para llegar a alcanzar estas metas rápidamente uno podría pensar que vamos a necesitar mejorar en lo que tiene que ver productividad y también en superficie y aquí nos encontramos frente a un dilema y digo un dilema porque sabemos que hay normativas de mercado internacional que empiezan a restringir lo que es el cambio de uso del suelo el contexto internacional cada vez exige más calidad más requisitos hay muchas certificaciones de sustentabilidad que están incidiendo sobre los productos agropecuarios acá tenemos ejemplos de algunas de ellas que se aplican sobre productos forestales sobre productos como puede ser la caña de azúcar producción de limones la producción de soja madera o inclusive algunas como de ciertos grupos de productores como agricultura sustentable certificada de Aprecid que la asociación argentina de productores en siembra directa o sea en definitiva tenemos muchos sellos muchas certificaciones que están exigiendo y mirando los estándares de calidad en producción ahora qué pasa con las áreas silvestres que se encuentran muchas veces combinadas en estas matrices productivas o con los servicios ecosistémicos o la biodiversidad vinculadas en estos servicios estos sellos o estas certificaciones rara vez le prestan atención a estos aspectos se centran suele centrarse cuando se habla de sustentabilidad suelen centrarse en temas como sustentabilidad de suelos o de los ambientes productivos y en este sentido escuchaba recién la presentación de Nina donde nos contaba que los ambientes productivos se van degradando que se los usa muchas veces con una lógica extractivista donde se extrae recursos y nutrientes de esos productos y creo que si bien hay muchos ejemplos de suelos que se degradan y pierden su productividad también es cierto que hay muchísima tecnología y trabajo puesto en buscar la sustentabilidad productiva como ejemplo puedo mencionar en Tucumán en la provincia de Tucumán donde donde residimos y donde tenemos nuestra oficina central tiene casi 200 años de historia de producción de caña de azúcar sobre los mismos suelos y eso claramente demuestra no digo que sea el modelo a seguir pero claramente demuestra que hay tecnología y trabajo puesto en que esos suelos sigan siendo productivos el trabajo de Aprecid le mencionaba de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa con todo el desarrollo de lo que la siembra directa implica con sus pros y sus contras eso puede ser objeto de discusión también trabajan en la sustentabilidad de los espacios o de los ambientes productivos ahora para nosotros eso no es suficiente cuando hablamos de sustentabilidad nosotros queremos mirar más allá de la tranquera más allá de los lotes productivos y pensar en la sustentabilidad de los paisajes varias veces se ha dicho esta mañana lo mencionó Manuel habló de paisajes productivos y yo creo que si pensamos en escala de paisaje la producción es una actividad o un elemento más dentro de esos paisajes pero hay otros elementos por supuesto el hombre como actor determinante de esa fisionomía de esos paisajes pero también hay espacios silvestres que proveen bienes y servicios de la naturaleza a los cuales hay que prestar atención para evitar justamente que se degraden y que sucedan todos estos procesos que nos estuvo contando Manuel en su exposición yo les decía ya vamos a entrar en estos temas que estoy mencionando un poquito más en profundidad pero quiero terminar con lo que es el contexto el contexto de mercados actuales imponen restricciones Europa acaba de aprobar una normativa le podemos o se la menciona como la ley contra la deforestación importada donde se definen que no van a ingresar a Europa productos que provengan de áreas desmontadas con posterioridad a diciembre del 2020 entre esos productos están listados carne soja madera cacao café palma caucho carbón papel entre otros esto claramente son presiones del contexto internacional que van definiendo cómo es un poco o qué va a suceder en estas latitudes toda vez que la posibilidad de ingresar a ciertos mercados o la imposibilidad de ingresar a ciertos mercados van definiendo una serie de acciones que se imponen esto nosotros lo vemos primero como algo interesante en el sentido de que esto demuestra que hay una toma de conciencia y una mirada un replantearse de cómo producimos que no podemos seguir produciendo a costa de sacrificar áreas silvestres o áreas naturales con todos los servicios ecosistémicos que nos brindan y todo lo que eso implica para el hombre pero al mismo tiempo también pensamos que esto restringe la posibilidad de países como el nuestro de poder discutir de manera independiente y soberana cuáles son los modelos que quiere para poder determinar justamente cómo se va a dar esa expansión o no y en qué lugares no y por qué o sea de poder decidir en cuanto al diseño y la extensión de esas intervenciones acá hay un tema que se mencionó y quiero hacer como una llamada que es la necesidad de crecimiento económico de desarrollo que va moldeando un poco todos estos todas estas opciones de producción nosotros creo que a veces invertimos mucho esfuerzo en tratar de entender por qué abandonamos ciertas prácticas tradicionales que claramente impactan menos y por qué fuimos a lo largo de la historia virando hacia modelos extensivos de producción y sin duda está ligado a la generación de riquezas que claramente no se distribuyen como debieran pero también hay realidades como crecimiento poblacional necesidad de alimentar cada vez más a más gente en el planeta y que toda esa población del planeta también quiere ir mejorando sus estándares de vida viviendo cada vez con más confort con más comodidades y en eso si pensemos si todos todas las personas quisieran tener acceso a mejor comunicación a mejor salud a medios de comunicación a enseñanza movilidad todo lo que eso implica claramente eso eso trae una demanda y una presión sobre sobre el ambiente sobre la naturaleza para poder producir todos esos bienes que es difícil pensar en satisfacer por igual las necesidades de toda la población sin impactar de alguna manera en los ecosistemas lo que tenemos que ver es cuál es la forma eficiente inteligente de hacer esto para no impactar no ir más allá de lo que realmente se puede y poder pensar también en que el hombre tiene que trabajar en conservar no solo hoy en día en producir para terminar con lo que es el contexto me gustaría mencionar un poco cómo es la realidad de Latinoamérica y de Argentina en lo que tiene que ver con el inventario de gases de efecto invernadero o sea cuál es la participación o la responsabilidad de países como el nuestro en un contexto de cambio climático Latinoamérica es responsable hoy estos son datos del Banco Mundial Latinoamérica es responsable del 4.8 de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y Argentina participa con el 0.7 de las emisiones en ese contexto y de este 0 acá traigo solo algunos datos de ese 0.7 el 5.8 de Argentina es atribuible a la agricultura el 11.2 a lo que es cambio de uso del suelo y silvicultura y un 22% a ganadería ahora teniendo en cuenta todo esto que mencionaba necesidad de producir más procesos y mercados que demandan cada vez más producción y de mayor calidad ¿cómo hacemos para producir y conservar? ¿cómo hacemos para compatibilizar estas dos necesidades? Manuel planteaba que no podemos seguir poniendo a lo que es las necesidades de conservación o de producción como algo dicotómico como algo enfrentado sino que tenemos que trabajar en la forma de cómo vinculamos inteligentemente estas dos actividades y eso es algo que desde Proyungas venimos haciendo hace un poco de 12 años cuando empezamos a trabajar en un conflicto ambiental con una empresa en el norte de Argentina en la provincia de Jujuy que produce azúcar a partir de caña de azúcar y papel un conflicto que parecía no tener resolución un conflicto por habilitación de uso del suelo y empezamos a trabajar al principio no pensando en este programa que les estoy presentando aquí de paisaje productivo protegido sino pensar en cómo resolver conflictos o sea no quedarnos en esta puja de intereses y midiendo fuerzas sino tratar de ver cómo podíamos superar el conflicto y buscar una salida donde tanto el sector productivo como el sector ambiental sintiera que estaban que estaban ganando así es como nació hace un poco más de 12 años este programa que es paisaje productivo protegido y acá le agrego esto que mencionó Manuel o que se mencionó en el transcurso de la mañana varias veces de paisajes productivos nosotros le agregamos tomando un poco una figura de UICN le agregamos esto de protegido y el orden de las palabras no es aleatorio es paisaje productivo protegido y no al revés porque nosotros creemos que es la producción entendida siempre de manera inteligente la que va a poder garantizar la protección a nivel de paisaje en muchos de estos ambientes donde trabajamos esto es un modelo de gestión territorial que justamente lo que busca hacer es garantizar y transparentar los compromisos ambientales y sociales del sector productivo en Argentina y hoy en día en Latinoamérica lo que busca es que romper con este enfrentamiento que se mencionaba de producción versus conservación y que el sector productivo se transforme en un actor clave y central en la conservación de paisajes y de bienes y servicios de la naturaleza los objetivos del programa bueno es lo que les mencionaba justamente integrar la producción con la conservación de la naturaleza y los servicios ecosistémicos siempre en un contexto de sustentabilidad ambiental y promoción social como trabajamos con este o en este objetivo lo hacemos a través de cinco líneas de trabajo esas líneas de trabajo son primero planificación territorial es un requisito de base es algo que a veces le llamamos inteligencia territorial que es poder mirar lo que es la planificación de la superficie del PPP de la empresa con la que trabajamos contemplando tanto las actividades actuales que se desarrollan como también futuras en términos de producción pero también mirando el contexto ambiental y social en el que se realizan y no solo mirando lo que es las propiedades de la empresa o del grupo con el que trabajamos sino mirando siempre el contexto mirando que hay afuera de los límites de esas propiedades que van a condicionar o van a aportar información muy valiosa para poder tomar decisiones de planificación territorial siempre esto se hace a escala de paisaje o de cuenca justamente para tener ese contexto la segunda línea tiene que ver con seguimiento y evaluación ambiental y social que lo que busca es establecer variables indicadores que serán medidos monitoreados a lo largo del tiempo del programa relacionándolo con los objetivos y las metas que se proponen y siempre con las actividades planificadas para lograr dichas metas es un proceso de constante medición evaluación y corrección de metas y adaptación permanente algo que no está puesto acá pero quizá es interesante es que este programa no tiene una fecha de caucidad cuando empezamos a trabajar con una empresa dentro de este programa no es si bien se firman compromisos generalmente por un lapso de tres años se va revisando anualmente y luego se renuevan los compromisos la idea del programa es que una vez que una empresa adopta esta forma de trabajar adopta este modelo de gestión territorial lo haga en el futuro de manera sin fin o sea que se transforme en un modelo de trabajo justamente que permite integrar producción con conservación la tercera línea de trabajo tiene que ver con mejora continua del desempeño socioambiental esto se centra en los procesos internos productivos y de operación de esa producción con la idea de identificar fases o etapas críticas tanto desde lo ambiental como de lo social y que permite incorporar mejoras en el desempeño de la empresa o en la organización productiva siempre en un marco de mejora continua los dos últimos líneas de trabajo se centra en la cuarta sobre lo que es comunicación interna y externa esto es muy importante es imprescindible que toda la gente que participa que trabaja en la empresa esté al tanto del trabajo que se hace de cuáles son los objetivos que se tratan esta nueva forma de gestionar el paisaje el territorio que eso se comunique y sea apropiado por todas las personas que trabajan en la empresa pero también que la empresa comunique hacia afuera este trabajo que está haciendo con la idea de poner en valor no solo las actividades que realicen este contexto sino también muchas veces los paisajes donde están trabajando que generalmente son paisajes de alta valoración ambiental y social y finalmente la última línea tiene que ver con alianzas estratégicas con otros actores territoriales donde lo busca es que la empresa no trabaje no se dedique a trabajar sola en estos temas sino que busque hacerlo de manera mancomunada y poder potenciar los efectos poder transmitir lo que está haciendo poder generar interés y hacer sinergias nosotros lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que este tipo de empresas sobre todo cuando son grandes empresas agroindustriales tienen la capacidad económica de tomar decisiones y llevarlas adelante pero de nada serviría que esto esto lo hagan si bien está bien que sea una decisión empresarial de trabajar en temas de sustentabilidad y comprometerse con conservación nos parece que es un desafío mucho más grande poder hacer eso con otros actores territoriales ya van a ver en el caso les voy a contar de esta empresa que es Ledesma con la cual empezamos el diseño de este programa se llama de 10 años como trabajando con la administración de parques nacionales otras organizaciones agrupaciones de vecinos comunidades en realidad esto tomó una relevancia muchísimo mayor hoy en día el programa de paisajes productivos protegidos trabaja con 18 empresas adherentes estamos trabajando en 4 países Argentina Chile Paraguay y Bolivia y sobre una superficie total de 2 millones y medio de hectáreas más o menos dice datos estimados para Argentina pero en realidad esto incluye también a Paraguay Bolivia y Chile de ese total de 2 millones y medio de hectáreas que hoy se gestionan con este programa un 49% son áreas productivas y un 51% son áreas naturales y acá me quiero detener un rato porque hay un tema que es central que es cuando nosotros hablamos de PPP de paisajes productivos protegidos y hablamos de vincular a la producción con la conservación de la naturaleza lo hacemos pensando en estas proporciones o sea no es una forma de solo mejorar los procesos productivos para tratar de que produzcan o reduzcan sus impactos y que tengan este sello de sustentabilidad que le permita acceder a ciertos mercados sino que estamos pensando en la conservación efectiva de ambientes naturales y a a la escala que necesitamos para que la conservación de estos paisajes sea viable y poder garantizar también a largo plazo la viabilidad de ciertas poblaciones de grandes mamíferos o de especies que significan grandes espacios de de desplazamiento no de uso esto esto tiene tiene varios significados o varias aristas por un lado es haber revertido si se quiere una visión que existía tradicionalmente en esta en este esquema tradicional en esta mirada tradicional donde producción se contraponía a producción y donde los espacios silvestres son no transformados o que no tenían aptitud productiva eran considerados como pasivos productivos este programa lo que ha buscado es revertir esa mirada y transformarlos en activos ambientales y esto se relaciona con algo que también se mencionó en el transcurso de la mañana que es con la degradación de los ambientes nosotros estamos convencidos de que no transformar ambientes silvestres en espacios productivos no es garantía suficiente para que esas áreas se conserven en cantidad y en calidad sobre todo en la calidad que necesitamos para que garanticen servicios bienes y servicios de la naturaleza lo que nosotros vemos es que los espacios que tradicionalmente no se han podido transformar ya sea porque no tenían aptitud productiva ya sea por restricciones legales de distinta índole vemos que hay fuertes procesos de degradación producidos por muchas veces incendios forestales por extracción de madera por cacería por distintos distintos factores son espacios que se han ido degradando y vemos que hoy necesitan como bien decía Manuel necesitan acciones concretas y activas para poder frenar o revertir esos procesos de degradación hay algunos espacios que sí por inaccesibilidad o porque se encuentran en lugares más remotos en las montañas se encuentran bien conservados pero la mayor parte de los espacios silvestres que tienen historias de uso del hombre a lo largo de miles de años vemos que se encuentran fuertemente degradados que hoy requieren de atención efectiva y de intervenciones para poder revertir frenar o revertir esos procesos de degradación ahora la pregunta que nos hacemos es y que creo que es una de las preguntas centrales en todos estos temas que venimos conversando es ¿quién paga eso? ¿quién se hace cargo de poner los recursos necesarios para poder conservar en cantidad y en calidad suficiente esos espacios naturales que queremos conversar? Y nosotros estamos convencidos de que eso no lo van a hacer los estados hablo por Argentina el estado nacional tiene que ocuparse de temas prioritarios tenemos altos índices de pobreza de problemas de desnutrición problemas de desigualdad y hoy en día vemos que Argentina no tiene los recursos que debería para poder garantizar conservación de estos grandes espacios además de que también nos encontramos con que por una cuestión de cómo se ha ido configurando históricamente nuestro país muchos de estos espacios son de propiedad privada cuando digo privado no es sólo de propiedad de empresas sino también puede ser de pequeños productores o inclusive de comunidades originarias que tiene la característica de ser propiedades comunitarias pero en definitiva pertenecen al dominio de ellos de personas y no del Estado entonces volviendo un poco a la pregunta es ¿quién va a invertir los recursos necesarios para conservar estos espacios o para revertir o frenar los procesos de degradación y ahí nosotros creemos que eso es responsabilidad del sector productivo que esas empresas que ese sector que hoy en día obtiene ganancias a partir de de los cultivos extensivos e intensivos o de las podemos me voy a salir de lo que es cultivos en realidad de la producción intensiva porque aquí puede entrar tanto lo que es agricultura ganadería empresas forestales pero podría también entrar la minería y otras todo aquel que tiene grandes extensiones territoriales y que se está nutriendo que está aprovechando sacando un provecho económico de la explotación que hace de esos recursos debería también tener responsabilidad en la conservación de otras porciones importantes también de espacios silvestres hoy en día el programa les decía estamos trabajando en Argentina si ven ahí el norte el norte de Argentina el norte grande donde tenemos mayor cantidad de empresas pero también estamos trabajando en Paraguay Bolivia y Chile y en otras regiones de Argentina son 18 empresas adheridas que trabajan sobre una cantidad de producciones tenemos madera tenemos héroe a mate ganadería papel azúcar limones estamos trabajando también con producción de soja y siempre tratando de incorporar otras otras producciones al programa como les decía cualquier empresa de estas que llamamos territoriales que son las que producen en un lugar y van a seguir estando en ese lugar porque se nutren de los recursos que provee la naturaleza en esos espacios es un potencial candidato a trabajar en este programa de PPP e involucrarse en la conservación de otros espacios tenemos registradas a través de los sistemas de monitoreo 117 especies de mamíferos entre grandes inmediatos 27 de las cuales son especies amenazadas hemos registrado 617 especies de aves dentro del programa de las cuales 49 son amenazadas en número de producción estamos hablando de 130.000 toneladas por año de papel de caña de azúcar representa el 40% de la producción de papel de escritura argentina más de 130.000 toneladas de azúcar por año 14% el 8% de lo que es la producción de bioetanol en Paraguay el 15% de lo que es los productos lácteos que se producen bueno ahí tenemos algunos datos también que tienen que ver con cítricos 25% de la producción de argentina el 20% de las plantaciones forestales 200.000 kilos de carne paso al caso de estudio que les decía que es un poco a partir del cual nació este programa en Ledesma a partir de la intención de esta empresa que es una empresa que tiene propietaria de 150.000 hectáreas en la provincia de Jujuy de las cuales 50.000 son productivas esta empresa tenía la intención de extender su área productiva de ampliar su área productiva en unas 4.000 hectáreas hizo todos los estudios necesarios siguiendo la normativa de la provincia de Jujuy consiguió los permisos de cambio de uso del suelo pero una organización no gubernamental no estaba de acuerdo y argumentando que se iba a romper la conectividad entre dos grandes espacios de Yungas inició una campaña bastante radical y se trabó un conflicto entre la empresa y esta organización donde como les decía cada uno trataba de medir sus fuerzas y ver quién ganaba nosotros nos pusimos en contacto con la empresa ya trabajábamos en la región la conocíamos perfectamente bien y lo que vimos era que acá más allá de haber un conflicto lo que había eran grandes oportunidades de trabajar en la conservación de espacios y sobre todo de poder analizar de manera inteligente dónde esta empresa podía eventualmente ampliar su área productiva sin impactar de manera negativa en lo que era la conectividad del área que se estaba argumentando y sobre todo tratando de garantizar la conservación de otros espacios así fue como empezamos voy a volver a esta imagen así es como empezamos a trabajar sobre lo que era el catastro de esta empresa al principio la empresa solo ponía en la mesa de discusión lo que era el área productiva y más aún solo el área que querían transformar que eran 4.000 hectáreas no sé si ustedes ven mi cursor pero eran 4.000 hectáreas que estaban acá en la zona de Caimancito acá era donde había conseguido los permisos para transformar y que conectaba dos importantes sectores de selvas y la empresa solo quería centrar la discusión de cómo hacer de manera adecuada el cambio del sol en esta área y nosotros nos negábamos a mirar solamente 4.000 hectáreas porque no tenía sentido nosotros lo que queríamos era mirar a una escala mucho mayor e inclusive ir más allá de las 50.000 hectáreas productivas nosotros queríamos mirar toda la propiedad de la empresa para poder hacer una planificación de uso del suelo a escala de paisaje de manera inteligente así es como después de mucho trabajar y de construir confianza eso creo que fue lo más importante no fue fácil que la empresa confiara en una organización del palo ambientalista como es Proyungas pudimos empezar a mirar y ahí nos dimos cuenta que la empresa no solo tenía 50.000 hectáreas productivas sino que tenía casi 100.000 hectáreas de bosque que nunca iban a transformar porque había restricciones porque no tenía aptitud productiva o por distintas razones y lo que empezamos a trabajar fue en decir primero veamos que las posibilidades de expansión de la empresa cubrir esas necesidades de expansión del área productiva verlas hacerlas en lugares donde produzca menor impacto y tratar de empezar a ver en todo el área productiva de la empresa cuáles eran esos lugares donde se producía menor impacto así fue como identificamos una cantidad de áreas que están pintadas en verde que tienen acá el rótulo de potencial productivo que eran áreas donde eventualmente se podía seguir incrementando la producción sin causar un impacto demasiado negativo sobre el ambiente pero también identificamos una cantidad de áreas que están pintadas en rojo que hasta ese momento la empresa la veía como un pasivo productivo y trabajamos conjuntamente con ellas para ponerlo en valor y transformarlas en un activo ambiental para que tengan en cuenta este bloque enorme de selvas que se ven acá pintado de rojo es área buffer de un parque nacional que está en esta área donde estoy pasando el cursor que tiene 70.000 hectáreas y la empresa ya estaba aportando casi incrementando esa área de conservación en un 100% o sea duplicando el área de conservación incorporando áreas privadas de conservación fue así donde trabajamos este era el área donde se había producido el conflicto el área que tenía para el permiso para transformar y la empresa finalmente terminó creando una reserva una reserva privada que se llama Sausalito donde iniciamos acciones de monitoreo no solo con la idea de poder garantizar esa conectividad sino también de conocer si realmente se estaba dando la conectividad que estaba sucediendo vuelvo a la imagen anterior esta imagen del tigro del yaguareté que ven acá fueron justamente tomadas con cámaras trampas en esa zona de Sausalito y hemos registrado al tigre o al yaguareté en este lugar a lo largo de los años los monitoreos se repiten año a año y el tigre sigue estando presente inclusive después de un incendio forestal que hubo por fuegos que se escaparon desde la ruta y que ingresaron al área y que se metieron bastante y que afectaron bastante esa área de Sausalito pero así todo continuamos con los monitoreos y vimos que a pesar del fuego primero que hay una capacidad de resiliencia muy importante del área los fuegos que degradan esos ambientes no necesariamente son una justificación para pensar en el cambio de uso del celo sino todo lo contrario a veces hay que seguir trabajando para evitar justamente esos impactos de degradación porque vemos que hay una importante biodiversidad que lo sigue usando y para terminar me voy a referir acá a estas dos imágenes que ven arriba con el tapir y el mono acá abajo donde se ven canales de riego esa es una acción concreta identificamos que había un problema de mortandad de animales que se acercaban a tomar agua de estos canales de riego que conducen agua para riego y para la industria de esta empresa había problemas de animales que caían dentro de los canales no podían salir y terminaban siendo rastrados hasta lugares donde había unas rejillas y se ahogaban esto claramente era un problema que había que atender y conjuntamente con la empresa trabajamos en el diseño de estos estos bordes y ven como ampliado acá donde está parado el mono está pasando el tapir donde lo que hicimos fue trabajando con gente de ingeniería hidráulica de la empresa tratar de ver dónde podíamos hacer como escaleras de salida que le llamamos salideras justamente que cada tanto recorrido haya de estas escaleras para que algún animal que cayera adentro pudiera salir para monitorear la efectividad de esas salideras instalamos cámaras trampa y no sólo vimos que eventualmente había animales que salían sino que vimos que había animales que rápidamente identificaron esos lugares y empezaron a utilizarlos como lugares de entrada donde podían acercarse a tomar agua o a refrescarse en el verano hace muchísimo calor donde podían ingresar sin riesgo de ser arrastrados por la corriente y hoy en día le cambiamos el nombre y se habla de entrada también también obviamente se siguió monitoreando lo que era la mortandad de animales y se disminuyó drásticamente y este fue un trabajo que fue en conjunto hecho con parques nacionales que es el área vecina a veces estos canales van un poco sobre el límite de lo que es el área silvestre de la empresa o productiva y el área de conservación de parques nacionales entonces es un trabajo que se hizo en conjunto con la administración de parques nacionales y se monitorea en conjunto y para terminar y cerrar un poco con conclusiones en esta imagen de la izquierda donde se ve el cañaveral o cañas de azúcar en la parte baja se ve una montaña más nítida en primer plazo y una montaña un poco más difuminada al fondo esto es cuando nosotros hablamos de paisajes productivos protegidos pensamos en estas cosas el área productiva de la empresa abajo donde asienta sus actividades y la idea es que la haga cada vez de manera siempre mejorando su performance productiva luego el área intermedia es el área de conservación de la empresa donde la empresa garantiza la persistencia a largo plazo de áreas naturales y de bienes y servicios de la naturaleza y en el fondo lo que se ve un poco más claro es este parque nacional el parque nacional Calilegua y tratar de justamente buscar una interacción positiva entre los espacios productivos y los espacios silvestres ya sean privados o públicos bueno espero que se haya entendido un poco la idea muchísimas gracias por su atención hasta aquí y quedo a disposición por las preguntas o dudas que pudiera haber muchísimas gracias Sebastián excelente presentación creo que estuvo muy claro el caso que has presentado ya tenemos dos preguntas en el chat una para Nina otra para ti Sebastián entonces voy a leerlas en el orden que están Carlin pregunta a Nina que cuando hablaba de la experiencia mencionó la agricultura de procesos y no de insumos quisiera saber a qué se refería exactamente con eso gracias gracias Carlin justamente la agricultura sintrópica se caracteriza por ser una agricultura de procesos y no de insumos y esos procesos son basados en la ecología y el funcionamiento del bosque como les mostré varios de ellos ahí entonces por ejemplo en vez de traer costales de uria que es un insumo desde afuera al sistema se produce el abono o la fertilización in situ a través de la producción de biomasa a través de la poda y a través de un buen manejo del suelo que permita que esa actividad microbiológica esté todo el tiempo descomponiendo y disponibilizando nutrientes porque muchas veces el suelo no tiene nutrientes no porque no tiene en sí sino que no tiene vida que lo procese entonces este es un ejemplo de cómo se hace una agricultura de proceso y no solo pensado en un insumo externo que viene para adentro o por ejemplo otro ejemplo sería uno puede compactar la tierra a través de sus prácticas agrícolas y utilizar un tractor para descompactar porque tiene un problema de degradación tiene que descompactar constantemente en esa agricultura de de procesos pues se utiliza el árbol para mantener el suelo descompactado y bueno descompactar en el caso de que se hubiera ¿no? entonces más o menos es a eso que se refiere es utilizar principios de la ecología a nuestro favor en la agricultura como una herramienta súper práctica excelente muchas gracias Nina voy a leer acá una pregunta para Sebastián de José luego damos paso a quienes están en el chat con sus manos alzadas en la lista de participantes dice bueno muy buenos los dos casos de estudio pregunta para Sebastián ¿qué indicadores particularmente usaron para definir áreas potencialmente productivas y por consecuencia que genera menor impacto a beneficios ecosistémicos su uso productivo? gracias 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 por la pregunta esto me remite un poco al origen del trabajo cuando nosotros intervinimos en este conflicto con la empresa como estaba claramente el conflicto estaba planteado en lo que era desmontes cambio sobre el suelo o sea pérdida de bosque puntualmente los indicadores o las variables sobre las que empezamos a trabajar definimos una serie de variables que tenían que ver con tamaño del parche del bosque un poco lo que estaba pasando en el contexto el estado de conservación del bosque la conectividad una serie de variables que tenían que ver con la conservación del bosque y la viabilidad a largo a largo a largo plazo esos también se tomaron como como referencia a otras variables que tenían que ver con la presencia o no de gente de comunidades en cercanía o los usos que eventualmente la población local le podía dar a esos bosques también hubo algunas variables que se identificaron que tenían que ver con un potencial productivo cuando miramos al bosque a veces se lo ve desde sobre todo estas empresas agrícolas desde la posibilidad de transformarlo en ambientes productivos y nos olvidamos de que el bosque inclusive manteniendo su manteniéndolo al bosque puede ser objeto de producción ya sea forestal o ganadera la ganadería vinculada a estas áreas boscosas todos estos que menciono fueron variables que se tuvieron en cuenta para poder hacer el diseño e identificar cuáles eran las áreas que iban a producir menor impacto o como contrapartida cuáles eran aquellos espacios del bosque que merecían o que tenían mayor potencial para la conservación o para la producción y esto se dio en un contexto donde la empresa hizo este ordenamiento cuando nosotros después de generar confianza y pudimos generar una propuesta de ordenamiento territorial para la empresa la empresa nos puso unas condiciones me tomo un minuto para responder Saskia porque me parece que es interesante ver cómo cómo evolucionó nosotros le propusimos ese ese mapa que vieron ustedes que era la propuesta de ordenamiento territorial de la empresa y la empresa dijo ok para nosotros está bien pero queremos que Proyunga nos acompañe y que esto sea aceptado por la organización que estaba en conflicto por otras organizaciones ambientalistas que tenían presencia en la región por la administración de parques nacionales que eran sus vecinos y que eran muy críticos sobre el modelo que tenía la empresa de producción y también por el gobierno de Jujuy tanto fue así que hicimos una presentación y todos estos terminaron aceptando como adecuado este modelo de ordenamiento territorial y de ahí se tomaron o surgieron las líneas para hacer lo que después se sancionó en Argentina la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que tiene 10 criterios para el ordenamiento de los bosques algunos de estos criterios tienen que ver con la conservación del bosque otros con su capacidad productiva y algunos otros son criterios que les llamamos sociales que tienen que ver justamente con el uso que le da las comunidades rurales aborígenes o campesinas a ese bosque entonces hay criterios para ese ordenamiento para esa decisión hay criterios de conservación criterios productivos y criterios sociales también muchas gracias continuamos con Gonzalo muchas gracias por las presentaciones están re buenas gracias tengo una pregunta para ambos no sé si puede partir Sebastián a propósito y es que me da la impresión de que esto que nos presentan es como que re bueno pero podríamos dejarlo en el campo como de las innovaciones que podemos estar haciendo a propósito de empresas en algunos casos son conocimientos ancestrales soluciones basadas en la naturaleza sin embargo escapan un poco como a la naturaleza rentista que tienen o que tenemos a lo menos instalado por lo menos en Chile hay una cultura muy rentista de las empresas y no innovadora entonces en ese sentido cómo ha sido el tránsito desde estas empresas que eventualmente como que puede que se resistan un poco hacia la adopción de estas innovaciones que les permite en el fondo convertirse en agentes de la conservación y la restauración Gracias gracias Gonzalo es lleva tiempo lleva tiempo yo creo que lo primero es romper el paradigma este de que las empresas son solo responsables de destrucción y de degradación o de contaminación es verdad eso muchas veces sucede o ha sucedido por estos modelos extractivistas de explotación pero también hay casos donde las empresas pueden transformarse en garantes de conservación de ciertos espacios obviamente no estamos hablando del área donde donde se produce que es sin duda hay que trabajar en la mejora de los procesos productivos sino en en sumar el compromiso en otros aspectos y yo creo que el contexto internacional hoy en día está llevando a que las empresas no se puedan sustraer a esta obligación algunas quizás son más permeables algunas lo empiezan a hacer por convencimiento otras lo empiezan a hacer solamente porque si no se les cierra mercado porque el contexto las va condicionando nosotros tratamos de no fijarnos tanto en cuál es la motivación que está atrás siempre y cuando trabajen de manera genuina en la conservación de estos espacios que no sea solo greenwashing sino que realmente estén aportando a la conservación y obviamente habrá casos donde sea muy difícil o imposible pero creemos que es un proceso o hay un contexto internacional que está madurando en ese sentido y que dentro de poco va a ser imposible pensar en otros términos ¿Puedo añadir algo? La pregunta era más para Sebastián pero el tema de la innovación a mí me parece en nuestro modelo de producción aquí que es más a pequeña escala en donde es hecho por familias no por empresas es muy importante el tema de la innovación porque aquí en nuestro territorio y bueno en muchas realidades también agrícolas de América Latina la agricultura ha caído en decadencia también como fruto de la revolución verde mismo la agricultura bueno es uno de los servicios más importantes que tenemos como humanidad que es la producción de bienes de comida sin embargo se ha degradado tanto o sea la dignidad de ser agricultor nuestra sociedad no ha valorado ese rol que tienen los agricultores que hoy día ponen incluso en muchas estadísticas de países más de 70% de la comida que llega a la mesa viene de la agricultura familiar y campesina a pequeña escala ¿verdad? entonces eso no se ha valorado y hemos caído en una degradación de ser agricultor de hacer agricultura como algo muy pejorativo muy de pobre no malo y para nosotros la innovación incluso la agroecología cumple un rol importantísimo ahí de refrescar nuevas formas de hacer agricultura ¿no? que la agricultura no tiene que generar la enfermedad de su padre ni la degradación de su tierra que la agricultura puede generar buen vivir en el campo puede generar ingresos económicos pero también soberanía en todos sus sentidos de tiempo de idea ideológica y de comida entonces reverter ese paradigma para nosotros ha sido súper importante trabajar en identidad territorial y valorizar la cultura campesina y provocar innovaciones que no necesariamente las innovaciones son tecnología de punta un trato la innovación también es conocimiento es la ecología poner a servicio nuestro es una innovación también ¿no? de cierta forma entonces creo que eso nos da un mecanismo para vincular de nuevo a los jóvenes a esa propuesta que no se que haya un desbazamiento del campo no en el sentido de obligarles a estar aquí a sufrir sino que crear oportunidades de crear una visión de conservación que permita la innovación porque si usted no valora lo que tiene no le gusta no le parece importante el bosque no vas a crear un proceso innovativo ahí ¿no? de biocomercio lo que sea entonces en eso quisiera llamar la atención que la innovación es súper importante para volver a involucrar nuevas generaciones en procesos de agricultura y también tenía una pregunta para el Sebastián pero no sé me das la palabra cuando tú puedes ¿ya? Dale Nina de una vez ah bueno entonces verás yo tengo un conflicto con yo veo que que la industria ¿no? la agroindustria mantiene una narrativa defiende una narrativa siempre de que hay que producir más comida ¿no? de productividad que tenemos ese problema sin embargo según datos de la FAO mismo estamos produciendo hoy alimentos para 12 billones de personas ¿no? somos 7 puntual 30% de los alimentos que producimos hoy a escala mundial son desperdiciados en diferentes etapas desde la producción la pascosecha el consumo etcétera ¿no? entonces yo no sé realmente o sea el problema del hambre o de la producción de alimentos es estructural es la desigualdad social en el acceso y distribución de la comida ¿verdad? entonces quedamos hablando de producir más alimentos a veces me parece ¿no? ¿será que también eso es una justificativa más alineada a a la a los intereses económicos ¿no? más bien de ganar más y la mayoría de las industrias está concentrada en la mano de pocas personas también ¿no? no es un servicio que está distribuyendo una economía ¿no? en el paisaje se concentra entonces no sé quizás saber su opinión sobre eso sobre sobre el tema de que hay realmente hay que producir más y más o sea yo sé que existe una tendencia de crecimiento poblacional pero hoy producimos para 12 billones más de lo que va a haber la tendencia de crecimiento poblacional para 2050 es menos de 12 billones como son 9 millones más o menos ¿no? entonces ¿cuál es el tema ahí? quería escucharte de ti Sebastián muchas gracias la experiencia es muy linda realmente creo que es súper impactante porque sí hay que trabajar con la gente a larga escala porque también los impactos también son a larga escala gracias gracias Nina por tu intervención y tu pregunta me parece que viste en el clavo o sea es un poco todo lo que mencionas voy a hacer dos pequeñas reflexiones quizás antes de entrar una es a veces cuando cuando miramos los ambientes la fragilidad de los ambientes de montaña y la gente que vive en las montañas y pensamos en términos de cambio climático y trabajamos en términos de adaptación a veces creo que no somos del todo conscientes que los responsables los principales responsables del cambio climático no son las montañas ni las producciones de montaña y si están en primer término entre las víctimas ¿no? entonces esto lo menciono porque si nosotros no trabajamos para las montañas y para la gente de montañas en los que realmente son los responsables de la mayor proporción de las emisiones y de lo que es el cambio climático por más trabajo que hagamos en la montaña no vamos a estar atacando la fuente entonces creo que hay que trabajar como en dos escalas está bien mirar las montañas trabajar ahí son ambientes muy sensibles frágiles y tenemos que cuidar a la gente de las montañas pero tenemos que intervenir también en las tierras planas en las producciones intensivas y extensivas que muchas veces son los responsables de la mayor proporción o parte de las emisiones ¿no? si no vamos a estar trabajando siempre sobre el efecto y no sobre las causas ese es un tema y el segundo es creo que lo que decís Nina es verdad hay una inequidad en cuanto a lo que es la distribución y cómo se usan los alimentos seguramente bien utilizado de manera responsable y consciente podríamos estar hoy utilizando menos espacios o sea podríamos quizá hasta reducir un poco los espacios productivos de la actualidad pero también creo que no podríamos limitarnos a producciones si se quiere más con usos tradicionales que está bien para pequeñas poblaciones para para campesinos para gente que vive en las montañas pero si pensamos en alimentar a la población mundial probablemente solamente ese modelo más tradicional más ancestral más artesanal no nos no nos ayudaría entonces creo que tenemos que buscar una combinación de las dos cosas ¿no? una una producción intensiva y extensiva más sensible más razonable más responsable mejorar muchísimo lo que son los procesos de distribución y de consumo de alimentos sin duda hoy se está desperdiciando muchísimo y es aberrante si se quiere pensar en la gente que tiene hambre hoy en el mundo cuando se produce en la cantidad que se produce y tengamos gente con hambre ahí hay un tema que sin duda hay que trabajar creo que hay que accionar en 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 todos estos puntos ¿no? en todas estas variables recuperar ciertos procesos producir poner en valor las formas de producir los productos la ganadería y la agricultura la producción regenerativa que vos bien dijiste Nina que es algo que todavía inclusive no hay mucho consenso en qué significa la semana pasada estuve en Ecuador justamente visitando unas fincas de cacao que están produciendo con agroforestería y volviendo al cacao fino de aroma que le llaman bueno nos contaron todas esas experiencias creemos que son procesos muy valiosos son cosas en las que hay que trabajar pero no hay que desconocer que gran parte de la economía y los drivers que mueven la economía mundial en muchos de estos procesos pasan por otros lugares y si no trabajamos y tratamos de incidir ahí es como que va a ser una lucha contra molinos de viento entonces en realidad yo festejo poder compartir este espacio con gente como vos o como Manuel que trabajamos desde distintos ámbitos pero sin dudas con un objetivo común creo que es eso lo que tenemos que ir a hacer tratar de atacar todas las variables y poder ir corrigiendo las inequidades que hay hoy en día muchas gracias tengo una pregunta en el chat que está más o menos relacionada quizás la hago para que la puedan también comentar es de Carlos Saavedra que dice ¿cómo podemos avanzar a una alianza de largo plazo entre asociaciones productivas campesinas con agentes comerciales o actores agroindustriales que promuevan una agricultura sostenible y con mayores beneficios económicos para los pequeños y medianos agricultores o productores campesinos? Cualquiera creo que puede contestar Bueno, yo no sé ¿puedo añadir algo ahí? Poner un granito ¿qué es? Yo creo que es súper importante ¿no? para la agricultura familiar y campesina hoy en día el pequeño productor él produce él comercializa él transporta él hace el marketing él tiene que hacer todo y no da y en cambio las empresas del agronegocio productores más grandes de alimentos tienen esos servicios descentralizados son mucho más eficientes y para el productor es durísimo romper ese cuello de botella de la comercialización porque tiene que prácticamente encargarse de todas esas partes de la cadena ¿no? Entonces yo creo que es yo creo que es fundamental ¿no? buscar como intereses comunes de ambos lados beneficios comunes horizontales ¿no? que no haya explotaciones y aprender de las dos experiencias ¿no? que la agricultura digamos regenerativa puede también enseñar a ese modelo agroexportador de monocultivo y podamos aprender también de la parte comercial y tener ese impacto ¿no? que dice llegar a tener ese impacto en el PIB que no sé ¿no? no comemos PIB directamente pero sí tiene un impacto en otros indicadores ¿no? es importante para el banco para los bancos para los gobiernos el PIB para la gente no sienten tanto esa importancia ¿no? no sé qué más ahí Sebastián si quieres agregar algo por favor Sí me parece que no hay una receta pero que hay que trabajar en eso hay que buscar vinculaciones virtuosas entre entre las empresas que sin duda es como dice Nina tienen resuelto una cantidad de temas como son sobre todo comerciales ¿no? a veces de publicitar productos de vías de comercialización etcétera y cuando nosotros decimos que las empresas estas en estas alianzas con actores territoriales justamente lo que se busca es eso ¿no? es decir tratar de ver quiénes son los vecinos quiénes están ahí compartiendo el territorio y qué pueden qué puedo hacer yo con para ayudar a mi vecino ¿no? y acá me parece que hay que puede haber como distintas formas de vincularse una es tratar de identificar dónde puede apoyar con procesos de comercialización con a veces con insumos con apoyar con capacitaciones puede haber una cantidad de puntos donde donde se pueda apoyar a los pequeños productores en el desarrollo de sus necesidades otra que resulta muy atractiva también es ver de qué manera se puede incluir a veces esas producciones más locales dentro de lo que es los negocios de la empresa ¿no? o sea no sólo que pasen a ser como una cuestión de asistencialismo o sea de que la empresa ayuda a los otros con una visión más de asistencialista la vieja responsabilidad social empresaria mal entendida desde nuestra perspectiva sino en algunos casos hasta se puede incorporar a estos otros productores locales a estos otros vecinos en los procesos productivos a veces de la empresa en alguna parte de la cadena en alguna pequeña unidad de negocios en algún tema donde se los puede hacer formar parte ¿no? y ya desarrollan en conjunto a veces hasta una línea de producción o se transforma en una alianza y ahí quiero hacer una salvedad hay que tener hay que tener cuidado conocemos un caso donde la empresa forestal en Chile justamente empezó a desarrollar una línea de vitivinicultura en el valle de Itata con la idea de apoyar a los productores de vino de ese valle tradicionales con vinos de buena calidad la empresa dijo bueno empecemos a hacer vinos esto va a ser una forma de poner en valor la producción y sin quererlo lo que la empresa hizo es empezó a competir con los otros productores de vino y claramente era una competencia que no era justa no era igual porque los pequeños productores o los productores más locales no tenían la espalda que tenía la empresa por suerte rápidamente identificaron que esto lejos de solucionar un problema estaba generando otro cambiaron un poco el aspecto o la forma de producir si bien siguen produciendo vino lo hacen como una línea interna que no comercializan sino que la usan más como una cuestión de presentes empresariales pero desarrollaron toda una visibilidad y una línea de comercialización de esos vinos para poder apoyar a los productores más tradicionales dentro de ese valle entonces hay que buscar como decía al principio creo que no hay una receta lo que tiene que haber es empatía por el vecino empatía por el prójimo tratar de ver dónde se los puede ayudar identificar esos temas y trabajar en conjunto para poder beneficiarlos y beneficiarse no creo que tiene que ser algo de doble sentido Muchas gracias seguimos con Juan por favor Hola ¿qué tal? Tengo una una pregunta para Sebastián ¿me escuchan? ¿me dice? Sebastián Sí, sí se escucha Estaba pensando un poco a medida que hablaba sobre sobre el el modelo digamos de Proyunga que yo bueno yo soy de acá de Argentina lo conocía no en profundidad así que pero bueno lo conocía pero estaba interesado en saber vos decís que cuando más allá del caso de estudio cuando una empresa decide adherir sumarse a a esta figura de paisaje productivo protegido está asumiendo determinados compromisos de financiar todas las acciones que tienen que ver con el plan de manejo de conservación que se lleve a cabo desde instalar las cámaras trampa contratar no sé me imagino los profesionales para los monitoreos ahí hay algún compromiso y a qué tiempo a qué plazo digamos tendría que ser este compromiso si es que existe y si hay algún tipo de evaluación y de balance a nivel financiamiento de estos programas si se cumplen o no con las expectativas con los financiamientos de las acciones cómo funciona un poco en el día a día digamos digamos tener contar con este sello de paisaje productivo protegido para las empresas y cuáles son los incentivos que vos ves en las empresas para sumarse a esta figura y este tipo de trabajo gracias gracias Juan por la pregunta mira esa es una pregunta que nos hacen muchas veces del lado justamente de las empresas a veces vienen y dicen bueno me interesa el programa qué costo tiene esto o sea qué implica de nuestro lado y nosotros a veces tenemos una pregunta que es vamos viendo o depende del tema de los costos y qué quiere decir con esto no es algo obviamente que es opcional sino primero para participar del programa lo primero que se hace es como un diagnóstico esta primera línea que decía ordenamiento territorial de ver cómo estamos cómo se conforman las propiedades de la empresa cuál es el contexto y poder hacer trazar una línea de base de cómo estamos en cada una de estas líneas de avance del programa ahora una vez que tenemos ese diagnóstico y esa línea de base se trabaja en un plan operativo anual que contempla estas cinco líneas de intervención de ordenamiento territorial monitoreo mejora continua comunicación alianzas estratégicas se hace un plan operativo anual y el costo que tienen las empresas son justamente para implementar las acciones dentro de ese plan o sea hoy en día no hay un costo de pertenecer al programa no hay un canon digamos por participar o por obtener el sello la empresa el compromiso que toma es financiar las actividades dentro del programa y eso es algo que se construye junto con la empresa y que se va evaluando y la permanencia dentro del programa tiene que ver o está está supeditado justamente a que haya un plan y que ese plan se cumpla si no si una empresa de repente dice bueno avanzo hago el diagnóstico estoy acá pero después empiezan a pasar los años y no 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 hace ninguna acción de monitoreo no se preocupa en los procesos de mejora continua no hay comunicación etcétera bueno definitivamente esa empresa no le interesa formar parte del programa y se caerá hasta ahora en un poco más de 10 años que tenemos eso nunca ha sucedido si a veces cierto contexto de crisis económica de pandemia hay distintas cuestiones que pueden afectar y la empresa va definiendo los recursos que puede destinar y vamos viendo en qué líneas en qué líneas avanzar y sobre todo yo creo que lo más importante es que cuando identifican que en realidad esto no es un sello sino que es un modelo de gestión territorial que los ayuda a ellos a primero a cambiar su visión ellos mismos de cómo se posicionan frente a la conservación y también la imagen que transmiten hacia afuera y después en el vínculo con los vecinos una vez que hacen ese clic que se dan cuenta que pueden producir y que pueden ir mejorando que lo pueden hacer desde otra desde otra perspectiva de otro ángulo claramente ahí empiezan le ven el potencial y cada vez quieren hacer más acciones involucrarse más porque en definitiva se terminan sintiendo mejor se sienten orgullosos muchas veces inclusive hasta los trabajadores de campo y de otros lugares se sienten o sea no estoy hablando solo de nivel gerencial sino de todos los niveles dentro de la empresa se empiezan a sentir orgullosos de ser parte de un modelo donde ellos pueden decir a ciencia cierta que están conservando ciertas especies ciertos espacios que están trabajando para vincularse mejor con los vecinos es algo que se va construyendo que se va midiendo y evaluando casi te diría día a día muchas gracias Sebastián para ti mismo siguiendo con el tema de ordenamiento territorial te leo dos preguntas que estaban en el chat una es de Maggi y pregunta ¿el ordenamiento territorial previene futuros cambios que se pueden dar en la propiedad? cambios que pudieran cambiar lo propuesto y por ejemplo expandir el área productiva ejemplos ventas sucesiones legales entre otras y Luis te pregunta perdón pero no comprendo cuál es del PPP el paisaje productivo protegido yo veo que tiene zonas que no podían transformar desde antes por un tema dependiente y que está reglamentada en la legislación provincial si salvaron la zona de Sausalito perdón si salvaron la zona de Sausalito pero la zona más transformada de Jujuy es justo la zona de Pie de Monte donde está asentada Ledesma con sus monocultivos bien recuérdame por favor la primera si puede si puede cambiarse como el estatus de la tierra de la propiedad de la tierra sí a ver formar parte del programa no hay un compromiso de que no de no vender o no fragmentar o vender o que haya un cambio de titularidad eso no es así el programa eventualmente podría acompañar a los nuevos titulares y es cierto y se relaciona con la segunda la segunda pregunta que el ordenamiento va muy de la mano con ciertas restricciones legales esto y pensando en la primera pregunta esas restricciones legales que existen van a seguir existiendo más allá de que haya una fragmentación o una transferencia de la propiedad hoy en día en Argentina en los países donde trabajamos está muy reglamentado lo que es el cambio de uso del suelo hasta dónde se puede avanzar de qué manera con qué intensidad si se deben dejar respetar ciertos corredores o retiros a partir de ríos ese tipo de cosas y eso sigue estando lo que busca el programa creo que hay que aclarar pensando en la segunda pregunta lo que busca el programa no es restringir no es el principal objetivo del programa restringir el cambio de uso del suelo volviendo un poco al ejemplo de Jujuy lo que busca el programa no es esto no es frenar el cambio de uso del suelo lo que busca el programa es que más allá de esas restricciones el sector productivo se involucre activamente en la conservación de esos espacios que no puede producir tomando un poco como ejemplo esto que decía Manuel al principio de los procesos de degradación que ocurren en silencio que avanzan en el tiempo que muchas veces sin intervención humana luego no son reversibles lo que busca el programa es que el sector productivo deje de ocuparse solo de la producción y se empiece a ocupar también de la conservación y hay muchos espacios sustraídos al cambio de uso del suelo o a la producción y que no están siendo cuidados debidamente ese creo que es el gran incentivo o el gran plus que puede ofrecer este programa no busca frenar el cambio de uso del suelo que eso hay leyes que están para eso hay las leyes de ordenamiento territorial de bosques nativos de la Argentina o la ley de cómo se deben hacer el cambio de uso del suelo en Paraguay y cada país tendrá la suya lo que nosotros queremos es que alguien se ocupe de esos espacios no transformados y que esos espacios no transformados realmente se conserven en calidad y brinden bienes y servicios de la naturaleza en la calidad que debería gracias Sebastián continuamos con Lermis si dale si quieres complementar y yo acá tengo una pregunta un comentario si se quiere para Nina que es muchas veces esto que estoy diciendo tiene que ver con poner en valor esos espacios silvestres y cuando digo espacios silvestres no solo me refiero a naturaleza pura sino es lo que no es producción extensiva o intensiva son esos espacios donde convive el hombre con la naturaleza en una matriz digamos de interacción por varios miles cientos o miles de años y lo que necesitamos es justamente poner en valor esos espacios y en ese sentido creo que el trabajo que hace Nina y ese enfoque que le dan ellos es justamente de donde van a surgir lo que necesitamos para poder en valor esos espacios y dedicar esfuerzos de conservación de investigación de innovación y ese tipo de cosas ¿no? Gracias Nina ¿alguna réplica? Sí también quería hay una otra pregunta ¿no? que habla de las leyes de declarar leyes agroecológicas yo creo que o sea poner en valor esos espacios ese tipo de agricultura regenerativa implica cambios de paradigmas así súper potentes y estructurales ¿no? porque por ejemplo yo no puedo o sea la agricultura regenerativa no puede competir con datos con el agronegocio mientras no haya una política por ejemplo en Brasil el agronegocio tiene un subsidio de pago de impuestos del 30% o sea el Brasil deja de arrecadar dinero billones de dólares por dar ese subsidio de agroquímicos al agronegocio ¿no? que supuestamente mantiene el PIB del país ¿no? entonces mientras no haya políticas concretas mientras no haya un campo estructural desde las universidades donde se produce investigación para respaldar ese tipo de producción para dar datos que que impulsan ese tipo de economía mientras no haya gente ¿no? perdón que me están llamando voy a apagar mientras no haya no haya gente mientras la ciencia no esté la academia involucrada en investigar los impactos los beneficios la productividad de esas de esas agriculturas regenerativas y poner en papel para poder dar valor como dice Sebastián y poder impulsar eso como cambio de matriz productiva de un país o de una región que se yo ¿no? entonces se requiere para poner en valor no solamente es no ser bueno necesitamos políticas súper claras necesitamos que en las universidades haya una un eje de investigación en esta área que haya que haya como se dice créditos con bajos intereses para promover ese tipo de agricultura para que haya un fortalecimiento de la cadena de valor para escolar esos productos entonces hay que actuar en varias dimensiones de la sociedad políticas técnicas de educación para que esos sistemas sean puestos en valores realmente probados y comprobados de que sí puede ser un nuevo camino interesante para la sociedad de producir bastante comida porque eso también el tema de la escala es algo que hay que mirar con cuidado porque varios campesinos juntos tienen suman cientos de hectáreas ¿no? entonces solo que es una gestión descentralizada y que a la vez también es bueno porque la economía se distribuye entonces un grupo y un paisaje varios campesinos asociados representan un gran productor y pueden responder a una demanda de mercado súper interesante y viable de abastecimiento de las ciudades de la creciente población etcétera pero si no creemos que eso es un camino y ahí tenemos que romper paradigmas de interés económico porque lastimosamente queriendo o no queriendo si estamos bajo un dominio de grandes empresas entiende que corrompen el estado que hacen sus lobes que aprueban sus leyes que aprueban investigaciones corruptas etcétera que hacen marketing que es imposible es una pelea de gigantes es imposible desde la agroecología pelear con un marketing del agronegocio es inconcebible que hoy que sea más barato tomar una Coca-Cola que un jugo de limón eso es inconcebible pero no hay un estado que tenga los pantalones bien puestos para clavarles un impuesto grande en los productos del agronegocio ultraprocesado que causan daño a la sociedad que matan hoy más que accidentes de tránsito que matan gente más que la guerra entiende entonces se requiere un campo gigante de paradigma y a veces es abrumador y es autópico pero yo creo que hay las pequeñas experiencias van retroalimentando y poco a poco vamos creciendo también en SCAR disculpa la emoción que bien que bien discutamos así con pasión esa es la idea de este espacio tenemos una pregunta de Lernis si muy buenas tardes si agradecido con Nina y con Sebastiana excelente la presentación de estudio de casos me gustaría saber Sebastián el área que se propuso para el estudio este del triple P voy a decirlo así paisaje productivo protegido este el área el área que se utilizó para este trabajo es pública es privada era de estos mismos productores lo otro que quería saber cómo fue el proceso de participación de las comunidades en la planificación en la ordenación de esos espacios y una tercera inquietud es relacionada con si estos espacios estas áreas creo que era hablaban de 2.500.000 hectáreas algunas de ellas estaban bajo alguna figura restrictiva como área protegida o como área bajo régimen de administración especial entendiendo que la realidad por ejemplo de acá de Venezuela nosotros tenemos en alta montaña tenemos áreas muy restrictivas como los parques nacionales donde se intercala lo que es el proceso productivo de producción agrícola con la protección de los ecosistemas entonces quería conocer con base a ese estudio de casos presentados cuál era la tenencia de la tierra en este caso y cuál fue la participación de la gente en ese en el proceso de planificación gracias gracias Lermis primero a ver el que puse ahí en el en el chat creo que en el comentario de Nina recién dio en la tecla y que desde los distintos lugares donde trabajamos o abordamos el tema creo que la clave de esto es poder incidir en políticas en políticas públicas y políticas privadas creo que ese es el gran objetivo que tenemos entre todos de poder ir corrigiendo estas desigualdades o inequidades que hay yendo y después comentar que creo no lo dije pero es uno de los paisajes productivos protegidos que tenemos es una cooperativa de productores ganaderos o sea no siempre estamos hablando de empresas grandes y poderosas sino que la figura se puede adaptar para un propietario una empresa o un grupo de propietarios inclusive puede ser comunidades campesinas o aborígenes lo único que el programa propone es que además de producirse mire también en la conservación y que dentro del área digamos de estudio o de trabajo no solo haya espacios productivos sino también espacios silvestres dicho esto esa cooperativa de productores ganaderos está en el norte de Argentina en la provincia de Formosa y en conjunto manejan unas 300.000 hectáreas de bosques chaqueños y pasturas y con espacios productivos o sea en realidad juntos esa cooperativa claramente tiene la posibilidad de plantear digamos de incorporarse al mercado de carne que de manera aislada cada uno de los productores no los podría hacer entonces esos son temas interesantes yendo a tu pregunta Lermis es los lugares donde nosotros trabajamos son siempre privados o sea no toma o no participan tierras públicas del estado por lo tanto los que son las áreas protegidas nacionales o provinciales o estaduales quedan afuera si se tienen en cuenta al momento de plantear el ordenamiento territorial porque se mira siempre un contexto de paisaje pero se trabaja sobre lo que son las propiedades de la empresa o del grupo digamos de productores que están trabajando porque las decisiones las van a tomar sobre áreas o sobre lugares donde pueden implementar acciones no pueden no podrían implementar una acción o tomar una decisión sobre un espacio que no les pertenece entonces siempre trabajamos sobre áreas que son de propiedad de empresa productor grupos de productores o comunidad que van a trabajar ya sea sobre la forma de propiedad privada comunitaria compartida o corporativa pero siempre sobre donde donde pueden tomar decisiones en este sentido te diría que quedan dispensadas como como tampoco estamos haciendo planes de cambio de uso del suelo que y hablo siempre de la ley argentina yo dije no es objetivo del programa frenar el cambio de uso del suelo y tampoco hacer programas de cambio de uso del suelo entonces no estamos dentro de los alcances de la ley que requieren consulta pública evaluación de impacto ambiental y una serie de cosas para hacerlo si la empresa dentro que forma parte del PPP tuviera intenciones de llevar adelante un cambio de uso del suelo tendrá que cumplir con la normativa legal y en ese caso hacer la consulta pública los procedimientos de evaluación de impacto ambiental o sea uno de los requisitos para formar parte del programa es respetar las leyes es el primero casi que cae con cualquier certificación y también no tener o tener mecanismo de solución de conflictos de la tierra no podemos descartar que haya eventuales conflictos por tenencia de la tierra lo que si pedimos es que haya mecanismo de solución o abordaje de esos conflictos si la empresa quisiera si una empresa o un productor quisiera trabajar dentro del programa tuviera conflictos por tenencia o discusiones digamos abiertas por tenencia de la tierra y no tuviera mecanismos para hacer para abordar esos problemas o buscar soluciones no podría formar parte del programa y finalmente lo que si hay respecto de la conservación vos los planteabas en términos de parques o áreas protegidas formales nacionales no lo hay pero si podría haber dentro del programa áreas protegidas privadas o inclusive muchas de estas empresas trabajan con certificaciones con estándares que fijan por ejemplo FSC que fija ciertas áreas de conservación y exigen esas áreas de conservación eso si se baja y forma parte dentro de lo que es la planificación en el PPP muchas gracias seguimos con Mel por favor hola esta vez no poder prender camarita pero bueno gracias a Nina y a Sebastián por las dos ponencias casos interesantes tenía una pregunta para una para cada uno para Nina bueno nos presentaste sobre la agricultura sintrópica desde el lado más técnico productivo y yo quería consultarte cómo son las formas de organización sociopolíticas en experiencia que nos has presentado porque bueno lamentablemente la agroecología que es el área donde yo estoy ha sido bastante manipulada bastante cooptada y al menos en Perú se le ha quitado el lado sociopolítico y solamente se ve como una técnica más como una alternativa sostenible que no es únicamente eso sino también está al lado de los procesos emancipatorios de los de los agricultores del campesinado y nada por ahí va mi pregunta cómo son las formas de organización socioproductiva sociopolíticas en experiencia que de todas maneras van ligado con lo técnico productivo y para Sebastián no me queda claro realmente cuáles son los criterios de sostenibilidad que se llevan desde las empresas porque realmente bueno la agricultura familiar sí alimenten el 80% en lo que consumimos no es la no es la empresa la que nos alimenta los productos que se cultivan a partir de las empresas de la agricultura intensiva se van principalmente para para el las empresas de ultraprocesados y los engordes de ganado intensivo también y ya ni hablar de cultivos que son como la soya transgénica u otros que son incluso mucho más fuertes y degenerativos para el suelo porque de todas maneras para los cultivos intensivos monocultivos tan extensos sí se deben utilizar agroquímicos y los agroquímicos de todas formas entran a los suelos entran a las aguas subterráneas y sí causan un impacto fuerte y que una empresa tenga 15.000 hectáreas ya caen las dinámicas de acaparamiento de despojo y de tierras bueno despojo porque de todas formas deben haber personas que hayan habitado históricamente estos territorios entonces no me queda realmente claro cuáles llegan a ser los criterios de sostenibilidad de acuerdo a estas dinámicas de agricultura gracias gracias por su pregunta bueno yo estoy de acuerdo que la agroecología va mucho más allá de la técnica proponen montones de tecnologías de innovación etcétera súper importantes pero va mucho más allá también proponen cambios de paradigmas estructurales de la sociedad de cómo nosotros producimos y consumimos y nos relacionamos entre nosotros y la naturaleza verdad ahora en el chocondino puedo hablar solamente de aquí sé que en Ecuador sí hay redes agroecológicas hay temas más más a escala de país etcétera pero aquí sabes que hay bastante gente organizada en asociaciones de productores de panela de ganadería y temas así hay grupos que son colectivos que no son legalmente constituidos pero son colectivos que trabajan apoyándose mutuamente hay algunos grupos de mujeres locales de comunidades que mujeres huerteras del paraíso mujeres que hacen bosques comestibles y tienen apoyo incluso de la cooperación para encadenar sus productos y vender entonces hay como varios grupitos que actúan todavía no de forma coordenada como si se quisiera no como una red agroecológica de chocondino estamos yo creo que caminando hacia eso todavía estamos dando pequeños pasos y son bastantes locales un poco dispersos no sin embargo como venimos trabajando también desde 2014 en una gobernanza ambiental fuerte hemos invertido bastantísimo tiempo recurso gestión en eso desde la creación de la mancomunidad de chocondino viene a la par ese proceso de educación de vincular producción y conservación y buscar otras alternativas productivas para el territorio ha venido junto de esta gobernanza pero sí hay que mejorar muchísimo más para impactar de manera más profunda y cambiar estos valores que morden nuestras acciones no sé eso nomás te podría decirme las más de mente todavía no somos una mega red agroecológica y que propone muchos cambios pero ahí vamos hacia eso queremos llegar Sebastián me preguntaba sobre cuáles eran los criterios de sustentabilidad del programa y lo planteaba un poco en términos de estas producciones extensivas ponía como ejemplo el tema de la soja y el uso de agroquímicos yo diría que la pregunta es un poco más compleja que eso Mel porque en el programa podría trabajar por ejemplo una empresa que hace minería de litio o como decía recién una empresa o un grupo de productores campesinos del Chaco argentino que producen carne o una empresa que produce azúcar o sea no hay una unidad o limones como es el caso o sea con esto quiero decir no hay una unidad de producción no es que el programa se asienta solo sobre productos como es la soja transgénica no la deja de lado claramente no la deja de lado pero no se asienta solamente sobre esas producciones entonces si contempla a veces productos que llegan a nuestra mesa directamente como puede ser el azúcar producido a partir de la caña de azúcar o limones que se producen acá en Tucumán y otros que eventualmente irán a engordar ganado y que se comerán en algún McDonald's en algún lugar de China o de Europa lo que nosotros planteamos de nuevo y si quieren un poco a diferencia del trabajo que hace Nina es no estamos creando una red de producción agroecológica basada en una producción si se quiere más conectada con la tierra sino partimos de una realidad es que hoy tenemos cientos de miles de hectáreas en producción entre distintos productos ganadería soja girasol maíz trigo con lo cual se hace el pan que muchos que muchos comemos madera podría ser minería productos forestales etcétera y hasta ahora al sector productivo por la matriz de económica internacional que tenemos eran los responsables eran actores de destrucción y de generación de riquezas y no se comprometían con la conservación efectiva de espacios naturales de los cuales ellos mismos son dueños nosotros lo que buscamos es revertir un poco eso y comprometerlos efectivamente con la conservación de espacios que son de propiedad de ellos y que valen la pena trabajar en la conservación y evitar procesos de degradación y sobre todo poder tener una mirada holística pensando también en conectividad de conservación a largo plazo de biodiversidad etcétera entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que el sector productivo sea un actor más de conservación obviamente hay una cantidad de otros temas que no vamos a solucionar y que no pretendemos solucionar por eso por eso decía hace rato que tenemos que trabajar desde distintas perspectivas en tratar de incidir en las políticas públicas y privadas y tratar de corregir ciertas inequidades que vemos nosotros lo hacemos de este sector y hay cosas que se nos escapan muchas gracias alguien más tenía creo la mano levantada si no pues siendo también ya muy cerca de las doce y media hora habitual en la que estamos concluyendo este espacio bueno quisiera ah sí no no se animan bueno quisiera pedirle a Manuel Peralbo que estuvo con nosotros arrancando el día si puede hacer una reflexión final también luego de todas estas discusiones que hemos tenido Guillermo adelante sí solo era un comentario muy muy rápido con gusto las discusiones me parecen muy buenas y todo está muy bien pero creo que es importante acoplar todo el tema este nos hemos nos hemos enfocado mucho a lo rural y en el tema de la producción de alimentos sin embargo tenemos que tomar en cuenta que la mayor parte de la producción de alimentos en masa se destina a las ciudades y se desperdicia muchísima de entonces es necesario acoplar todo esto con la distribución o sea finalmente si ellos ven el 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 alimento como un producto comercial como un capital finalmente de fondo estamos hablando de redistribución de ese capital sé que suena muy sociopolítico pero creo que pero creo que es un punto fundamental es solo un comentario que creo que en planaciones en general debería tomarse muchas gracias Guillermo no sé si los expositores quisieran comentar algo al respecto de eso quizás creo que es muy importante fortalecer estas relaciones campo y ciudad y es un poco lo que hemos estado apuntando bastante aquí en el Chocondino como estamos bien cerca de la capital Quito que haya ese entendimiento de los servicios que prestan ambos unos a los otros y buscar las energías para que también en el campo haya oportunidades y sea un lugar de buen vivir y que en la ciudad también reducir un poco la vulnerabilidad que tienen esos espacios creo que es una línea de trabajo importantísima fortalecer esa relación campo-ciudad pero como es un comentario nada más gracias Nina Manuel ¿estás con nosotros? Sí sí perdón sí gracias y bueno muchas gracias a Sebastián a Nina a todos y todas por esas preguntas realmente me ha gustado mucho la dinámica la discusión y el interés en los temas que se han discutido claro esto es algo complejo pero justamente cuando pensábamos en el día de hoy la idea era poder ampliar la discusión hacia estas dimensiones que tienen que ver con los innegables defectos básicamente de nuestras formas y procesos de producción sobre el paisaje sobre los depositarios sobre la gente y creo que sería muy eso poder resumir todo lo que se ha dicho pero de pronto quiero empezar por lo último me parece que lo mencionó Guillermo Nina también hizo un alcance de eso y creo que sí debemos empezar desde nuestro lugar desde nuestro rol en el diseño en la implementación de proyectos en la formulación de políticas públicas donde estamos trabajando empezar a repensar si se quiere todas estas dicotomías que hoy por hoy se tratan de formas distintas yo mencioné había mencionado una que tiene que ver con ambiente y producción esa visión de que el bosque y la parte productiva son dos opuestos y que son objetivos contrapuestos que plantean un compromiso y que no es tan preciso sobre todo a ciertas escalas se ha conversado también sobre esta separación campo-ciudad que necesita de alguna manera ser repensada reconstruida y otro que es importantísimo creo es ese vínculo entre producción y consumo ¿verdad? es decir la medida en la que mantengamos esas dicotomías o pensemos que son temas que se tratan de forma distinta creo que va a ser complejo realmente poder ser más ambiciosos poder llevar adelante estos enfoques más integrados estos enfoques de paisaje o estos enfoques que buscan de alguna forma siempre considerar objetivos de conservación de producción sostenible y de restauración al menos bajo el paraguas de bueno digamos con intención ¿no? de compartir procesos de degradación de tierras y mantener en el largo plazo la capacidad de los paisajes de poder sostener a la biodiversidad de poder probarnos de agua de aire etcétera yo creo que ahí una una cosa que apareció digamos de formato universal es al final del día la necesidad de poder ser actores que planifican y hacen seguimiento efectivo de lo que estamos planificando creo que lo que nos mencionaba Sebastián es muy valioso en el sentido de que al final nos da cierta estructura nos obliga si se quiere a pensar en qué queremos hacer cómo lo estamos haciendo cómo entendemos y medimos su efectividad obviamente puede que siempre podamos ser más ambiciosos puede que tengamos otras ideas sobre lo que significa sostenibilidad o sobre lo que significa degradación todo eso es importante seguirlo trabajando pero si no somos capaces de poner en territorio ciclos completos de planificación implementación y monitoreo no vamos a llegar muy lejos y creo que en eso todos vemos una debilidad a distintas escalas con distintas también orígenes y finalmente creo que otra discusión o tema transversal que ha aparecido durante el día de hoy es este concepto de importancia de los valores de cómo definimos lo que es hoy si es bueno o malo y hacia dónde vamos lo que debería ser eso para mí es la base de toda esta discusión eso implica justamente entender que es lo que podemos operar cambiar en el corto plazo pero sobre todo hacia dónde queremos llegar queremos seguir discutiendo al infinito no es cierto si no sé la soya transgénica monospecífica de alto uso de pesticidas de sostenible o no o realmente queremos llegar a un punto en el cual valoramos más de pronto por cierto un paisaje más heterogéneo y que de alguna forma también reconozca estas otras necesidades estas otras formas también no es cierto de visualizar dónde y cómo queremos vivir y dónde y cómo queremos producir entonces bueno esos son algunos solamente elementos que me han parecido interesantes de esta discusión y de nuevo agradezco mucho su tiempo y su energía en identificar estos puntos para conversar muchísimas gracias Manuel y es que no hay comentarios finales también de parte de Nina o Sebastián o de los participantes también un último comentario tomando estas palabras de Manuel muchísimas gracias Manuel por tus palabras yo creo que el escenario en el que tenemos que pensar es un poco de todo no va a ser una cosa o la otra y me gustaría pensar en un escenario donde a veces la producción intensiva y a gran escala es garante de que siga existiendo y desarrollándose cada vez más las otras producciones en ambientes de montaña con conocimientos ancestrales etcétera que sabemos que no tienen a veces los niveles de rentabilidad y que tienen los procesos de comercialización etcétera mucho más complicados entonces me gustaría nos gustaría pensar que es esa esa producción más intensiva que tradicionalmente venía pensando solo en la renta que se empiece a comprometer más con la perdurabilidad y crecimiento de esos otros espacios no creo que sea uno o el otro creo que una combinación razonable de los dos es un escenario bastante bueno para el futuro muchas gracias si no hay más intervenciones pues quisiera agradecerles muchísimo Manuel Nina Sebastián por haber estado el día de hoy con nosotros a todos los participantes también por todas sus preguntas contarles que el día de mañana hablamos de seguridad y soberanía alimentaria un tema un tema también muy conectado a lo que hemos estado conversando hoy seguiremos hablando justamente de temas ya incluso más estructurales y de defensa de derechos incluso en las montañas andinas y de latinoamérica entonces les invito al día de mañana a los participantes y a los expositores también porque no si quieren acompañarnos son totalmente bienvenidos muchas gracias nuevamente y hasta mañana gracias hasta luego gracias hasta luego buenas tardes muchas gracias hasta mañana gracias a todos hasta luego gracias gracias